Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a esta actividad. Como ustedes verán, la agenda está en la pantalla. Vamos a tener una primera parte con unos saludos de bienvenida y la primera parte del conversatorio. Después vamos a salir a un refrigerio por 20 minutos y volvemos para la segunda parte. Las preguntas, consultas e intercambios se van a dejar para el final de la actividad. Señor Sergio Araya, representante de la Fundación Conrad Adenauer. Señora Eugenia Aguirre, vicepresidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Señores expositores y expositoras que nos acompañan el día de hoy. Buenos días, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Cuando el pasado 4 de febrero se hizo la convocatoria oficial a las elecciones municipales 2020, el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, hizo un llamado a entender que nuestros gobiernos locales debemos sentirlos cerca y nos instó a dejar de mirar los problemas de nuestros cantones como algo lejano, cuando en realidad es nuestra realidad más cercana. Y es que nuestro cantón en realidad es nuestro hogar. Allí vivimos con nuestros vecinos, disfrutamos de los parques, transitamos por las aceras y calles más cercanas a nuestras casas y en la mayoría de los casos es también donde matriculamos a nuestros hijos e hijas para asistir a los centros de enseñanza primaria y secundaria. Pero efectivamente, es una realidad cercana que muchas veces vivimos como lejana. Tan lejana que el interés por elegir a sus autoridades de gobierno, históricamente, lo ha mostrado un escaso porcentaje de los electores, situándose la participación electoral en procesos electorales municipales en rangos que oscilan entre un 25 y un 35 por ciento en los últimos cuatro procesos electorales. El más alto fue el 35 por ciento registrado en 2016, pero eso implica que un 65 por ciento del electorado no participó. Los factores que inciden en este desinterés por participar en la elección de las autoridades locales tienen múltiples aristas y será este un tema de reflexión en esta mañana. Sin embargo, hay un elemento importante que desde el Tribunal Supremo de Elecciones queremos destacar y es la necesidad imperiosa de fortalecer el conocimiento sobre las características del gobierno municipal, las autoridades que se eligen, sus funciones y en el marco de este conocimiento, la labor de la institución electoral en estas elecciones y en relación con la justicia electoral. Este precisamente es el objetivo de este encuentro de esta mañana, que repasemos juntos y juntas de qué estamos hablando cuando nos enfrentamos a un proceso electoral municipal y generar el conocimiento y la reflexión necesaria sobre la relevancia de participar en estos procesos, ya sea con una participación a partir de candidaturas, con una oferta electoral, o bien con la participación como electores y electoras que, conscientes de la importancia de nuestros cantones, asumimos un compromiso en el proceso de elección de las autoridades locales. Es difícil comprometerse con lo que no se conoce y es nuestro objetivo que empecemos a conocer mejor nuestro gobierno más cercano para que se genere un compromiso ciudadano con este proceso electoral. Quiero aprovechar esta oportunidad también para informarles que este esfuerzo se suma a otros que realizan la institución para acercar a la población a este proceso electoral. En nuestra página web, que pueden ver en las pantallas, pueden encontrar el programa Votante Informado, en el cual se despliega una serie de informaciones relativas al proceso electoral, entre ellas la distribución de las juntas receptoras de votos, los partidos políticos inscritos, cargos a elegir, el fichero cantonal, que es una fotografía del estado de los cantones del país a partir de indicadores de gestión producidos por diversas instituciones, los videos municipalidad de bolsillo, entre otras. Les invitamos a visitar este sitio, donde encontrarán información de gran utilidad en el marco de este proceso electoral. Queremos también agradecer el apoyo de la Fundación Conrad Adenauer y del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por su apoyo en la organización de esta jornada. Asimismo, agradecemos la colaboración de los expositores que nos acompañan hoy, tanto los institucionales, el señor Hugo Picado y la señora Arleth Bolaños, como los invitados de instituciones amigas, el señor Ronald Alfaro, del Estado de la Nación, y el señor Luis Antonio Álvarez, de la Red Costalicense de Mujeres Municipalistas, RECON. Siempre es un gusto contar con contrapartes institucionales que están dispuestos a crear sinergias para fortalecer la institucionalidad democrática costalicense. No me resta más que agradecer su presencia esta mañana y expresar nuestra sincera aspiración de que esta actividad sea muy provechosa para cada una de las personas presentes en las diferentes funciones y aspiraciones que tengan en el proceso electoral municipal 2020. Muchísimas gracias y ahora le cedo la palabra al señor Sergio Araya. Muy buenos días. Señor Iliana Aguilar, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, de Hugo Picado León, director del mismo y además magistrado suplente del tribunal. Doña Eugenia Aguirre, del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Don Ronald Alfaro, don Luis Antonio Álvarez, doña Arleth Bolaños y todas y todos ustedes que son los protagonistas realmente de esta jornada. Para la Fundación es un privilegio seguir robusteciendo este vínculo ya muchos años de cooperación con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia y más recientemente también con el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y qué mejor que un espacio de esta naturaleza que para la Fundación es de suyo muy importante. Nosotros estamos convencidos de varias cosas y las voy a decir muy brevemente. Estamos convencidos de la democracia representativa como la mejor forma de organización política existente en las sociedades contemporáneas. Estamos convencidos de que la democracia representativa con una alta dosis, desde luego, de participación ciudadana es la mejor forma de canalizar nuestros conflictos, de atender necesidades y de construir soluciones que en la medida de nuestras posibilidades satisfagan el bien común, es decir, que nos satisfagan a todas y a todos los que vivimos bajo un entorno en un territorio determinado. Además, estamos convencidos de que en esa democracia representativa y hasta tanto no surja algo nuevo que lo supere, los partidos políticos siguen siendo una figura importante. Son los organismos que se crearon justamente para ejercer esa representación política, para canalizar justamente las inquietudes de las demandas de distintos colectivos, de distintos sectores de la sociedad y plasmarlos de forma participativa, de forma co-creada en políticas públicas, en decisiones legislativas, en acuerdos a nivel de gobiernos nacionales y subnacionales. No son las otras organizaciones que tienen un rol activo dentro de este tejido democrático las que pueden asumir esa potestad, cada quien en su lugar y todos trabajando de la manera más armoniosa posible. Evidentemente, eso no significa que el sistema de partidos no tenga que ser constantemente revisado, mejorado y robustecido. Pero si creemos en la pertinencia y en la importancia de los partidos políticos, y nos alegra que en este proceso electoral, por ejemplo, haya mucha gente que haya decidido organizar partidos, participar desde los partidos políticos en la búsqueda justamente de acceder a los cargos de elección que están sometidos a votación el próximo 2 de febrero. Lo tercero es que creemos justamente que la democracia de los países se construye desde la base y no desde arriba, y que en este caso la base son esas subunidades territoriales que en Costa Rica llamamos cantones, distritos y barriadas. Eso es lo más importante porque de ahí se va robusteciendo la democracia como un todo, del sistema político, en diferentes aristas, desde los mismos partidos políticos, donde ahí se van fogueando sus liderazgos, esos liderazgos de relevo que hoy aspiren a ser concejales de distrito, concejales municipales de distrito, síndicas, síndicos, regidoras, regidores, alcaldes y alcaldesas, intendentes e intendentas, es una forma también de ir preparando, de ir renovando esas élites de poder que es tan necesario para una democracia que debe de mantenerse viva, que debe de mantenerse en constante dinamismo. Para la ciudadanía, porque es una forma de ejercer esa ciudadanía activa desde lo local, en esos espacios donde tiene mayor capacidad de incidencia real, donde puede conocer mejor a quienes les están representando en los entes de poder local, y pueden también co-crear esas políticas públicas que sean directamente para su propio beneficio. Y, por supuesto, para la institucionalidad pública, que tiene que comenzar a superar esa tradición del centralismo que por siglos nos caracterizó y tiene que comenzar a entender que los gobiernos locales, hoy 82 gobiernos locales más los ocho consejos municipales de distrito, no pueden seguirse viendo como la cenicienta, como la hermanita pobre de la institucionalidad pública, sino que juegan un rol fundamental y tienen que ser parte activa y tener el mismo peso que el resto de la institucionalidad de la cual forman parte, y trabajar de manera armoniosa. Entonces, esos elementos, el hecho de que por segunda vez en la historia costarricense hayan logrado darse una identidad propia, lo local, con respecto a lo nacional, permitiendo esta separación en las elecciones de sus principales autoridades, también es un desafío importante. Ya Ileana mencionaba algunos de ellos, hoy aquí los van a ahondar los especialistas, pero ciertamente son elecciones que más allá justamente de esos intereses específicos que pueden tener partidos políticos, que pueden tener los municipios, es decir, las ciudadanas y los ciudadanos que van a acudir a las urnas, que puede tener el mismo organismo electoral que le corresponde administrar, organizar y emitir justicia sobre este proceso electoral, tiene un elemento común que nos afecta a todas y a todos desde la visión del sistema político, y es que la democracia necesariamente, más en estos tiempos de convulsión, más en estos tiempos de dificultades que se respiran, se perciben, no muy lejano de nuestras fronteras, encuentra en estos procesos locales válvulas de escape, válvulas a través de los cuales puede oxigenarse, puede renovarse como un sistema en pleno. Por eso todas y todos jugamos un rol que va más allá de ese primer rol inmediato que podamos tener. Cuando los que están aquí representando partidos busquen apoyo a sus candidaturas, piensen también en eso, que no solamente están buscando el objetivo inmediato, el árbol inmediato de ganar ese favor electoral y convertirlo en un cargo electo, sino que están desde su trinchera ayudando a fortalecer, a oxigenar al sistema democrático. Que lo vean también los medios de comunicación que van a cubrir estas elecciones, que lo veamos las organizaciones de la sociedad civil que podemos respaldar a partidos, a ciudadanos y a colectivos, y que lo vea el ciudadano y la ciudadana, que cuando va a votar, no solamente está votando, efectivamente, porque la elección es cerca suya, por aquel o aquella que cree, le puede satisfacer demandas específicas en el corto plazo, sino que a través de ese ejercicio de democracia vivencial está fortaleciendo a la democracia misma. Todo eso es importante tenerlo presente. Y más allá, repito, de las diferencias y de las particularidades de cada uno de los actores que está involucrado en el proceso, ciertamente, un pacto no explícito diría yo, es que todas y todos los que estamos aquí involucrados en esto, tengamos clara ese norte, eso que nos subyace, que es el fortalecimiento mismo de la democracia. Y bueno, la democracia se fortalece con una amplia participación. Estamos claros que ese es el principal desafío en esa visión macro de todas y de todos, lograr que poco a poco vaya mejorando la tasa de participación electoral en los comicios municipales, que reversemos ese 3 a 7, que en este momento ha sido la característica y que lo vayamos poco a poco variando, ojalá, ojalá idealmente a llegar a una participación plena, pero como eso realmente es poco viable, por lo menos a una participación lo más elevada posible que demuestre que la ciudadanía está comprendiendo la trascendencia de lo que son los gobiernos locales y de lo que es el proceso electoral municipal. Es por eso que una jornada como esta es plausible, es pertinente y más en este momento en que ya estamos en plena campaña electoral y ojalá que de aquí todas y todos salgamos con esa inquietud. Repito, tenemos dos agendas en este proceso, la que cada quien tenga desde el sombrero específico que se coloque como representante de partidos, organismos, academia, ciudadanía, pero fundamentalmente un sombrero que nos cubre a todos, que es el sombrero de robustecer, de fortalecer la democracia representativa con alta dosis de participación que está consagrada en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 9 de la misma. Y es importante que entendamos que es deber nuestro en esta coyuntura histórica garantizar que esta democracia va a seguir siendo robusta y va a seguir siendo sostenible por muchas décadas más, que tiene que ser mejorada, desde luego, nada humano es perfecto, pero jamás involucionar, jamás dar un paso hacia atrás, sino más bien ir progresivamente fortaleciendo esto que nos sigue generando una suerte de distinción a nivel internacional, pero que no debe de llamarnos a quedarnos completamente en la contemplación de esa distinción, sino a comprometernos a que las próximas generaciones sigan distinguiendo a la democracia costarricense porque sigue siendo sólida, porque ha sabido adaptarse a los cambios y porque cada vez es más inclusiva y más auténticamente democracia. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es realmente un gusto ver tantas personas interesadas en la temática que nos convoca. señora Iliana Aguilar, secretaria académica del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, don Hugo Picado, magistrado y director del Instituto también, señora Patricia Villegas, diputada de la República, bienvenida. Don Sergio Araya, representante de la Fundación Conrad en Agüer, además muchos de los que acabo de mencionar, colegas y miembros activos de nuestro colegio profesional, panelistas, invitados, amigos y amigas todas. Como colegio profesional me es muy satisfactorio poder sumarnos e inaugurar esta jornada con ustedes sobre un tema que además de ser muy cercano a mí que a ser profesional, como bien recapitulaba don Sergio, se relaciona estrechamente con el fortalecimiento de nuestra democracia y su calidad. Parece poca cosa en este sinfín de noticias, de algunas falsas, unas verdaderas, que en 2020 vamos a elegir a 6.138 personas que van a ser seleccionadas entre un sinnúmero más de otras que también quieren ser parte de sus gobiernos locales y que van a decidir sobre los destinos de nuestras comunidades. Un gobierno local, además, del que quieren ser parte, que ha cambiado mucho desde que decidimos como país elegir alcaldes y alcaldesas a través del voto popular, poner en valor que hoy nuestros gobiernos locales deciden en temas cruciales sobre nuestra calidad de vida, como la seguridad ciudadana a través de policías municipales, sobre temas como la primera infancia a través de la administración de los centros de cuidado y desarrollo infantil. El 82% de las vías de todo nuestro país están en manos de las administraciones municipales en el territorio y esto no es poca cosa, ni mucho menos, y pone el ojo y pone nuestra atención en que este proceso se lleve adelante con la máxima participación. El gobierno local ha adquirido una relevancia en la toma de decisiones que inciden, como les decía, en nuestra calidad de vida y quienes somos optimistas aspiramos a que esto se corresponda con una mayor participación electoral de los municipios de todo nuestro país. En este esfuerzo, en esta tarea titánica que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene, no sólo en la organización de los comicios, sino en el llamado a las urnas, al que también se tienen que unir los partidos políticos, nos sumamos como organización en el lema de que estas elecciones municipales se deben vivir, de cerca. Hay otros desafíos del proceso electoral municipal, más allá de la participación electoral en sí misma, me refiero también a la participación política de las mujeres, de los jóvenes y las jóvenes. La reelección de las alcaldías, un fenómeno que además trae unas discusiones muy interesantes. Las desigualdades de la competencia electoral para quienes participan desde partidos políticos cantonales, todos estos son fenómenos a los que vamos a prestar atención, no sólo por su relevancia, sino por tanto análisis y tanta retroalimentación que hay que hacer sobre las discusiones para la modificación de nuestra normativa electoral. La relevancia de estas elecciones, como bien decía, nos obligan como organización a insistir en el voto informado, la crítica sana y constructiva, así como la responsabilidad de asistir a las urnas y elegir a quienes consideramos desde nuestro ideario a las mejores personas para ocupar los cargos. Aquí vale la pena acotar y como vicepresidenta de nuestro Colegio Profesional es fundamental también destacarlo. Nuestros profesionales y nuestras profesionales participan en todo este proceso, tanto en candidaturas en sus partidos políticos como asesores y promotores del proceso electoral, en el análisis y la discusión, en medios de comunicación y comunidades de todo el país y además para quienes están desde un entorno más de la academia, estas elecciones se convierten en un laboratorio fundamental para el análisis de tendencias sobre nuestro sistema político en la escala local y no está de más poner en valor el aporte de nuestros profesionales en esta tarea. Aplaudo la apertura de este espacio en un contexto social tan complejo en que la reflexión se ha visto disminuida y relegada frente a lo inmediato, lo visual, lo fácil y realmente espero que tengamos una magnífica jornada que sea de aprovechamiento para todos y todas y que puedan llevarlo a sus espacios de incidencia para insistir que estamos en pleno proceso electoral y faltan 101 días para la decisión final que tenemos todos y todas en nuestro voto y en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias para iniciar, entonces invito a don Sergio, don Hugo y don Ronald a tomar sus lugares en la mesa y para ponernos en contexto, vamos a ver uno de los videos de Municipalidad de Bolsillo que tenemos en nuestro sitio web votante informado para que nos pongamos en el contexto de la temática que vamos a ver durante la mañana. En Costa Rica elegimos un gobierno nacional para que trabaje por el bienestar de todas las personas. Pero cada uno de los 82 cantones del país tiene realidades y necesidades distintas. Por eso elegimos también un gobierno local. Bienvenidos y bienvenidas a Municipalidades de Bolsillo. La municipalidad y el gobierno municipal. El gobierno municipal o local es el gobierno más cercano a la ciudadanía, por medio del cual decidimos sobre nuestro cantón. Además, ofrece servicios a los municipios, es decir, a todas las personas vecinas del cantón, para que tengamos una mejor calidad de vida. Como mantener los espacios públicos bonitos, seguros y accesibles para que los podamos disfrutar, promover los deportes, cultura, recreación, prevención de la violencia o seguridad. Además, fijan los precios de los servicios públicos municipales para asegurarse de ofrecerlos eficientemente. Cada municipalidad tiene independencia para administrar estos servicios y darle prioridad a las metas que consideren más urgentes para su cantón. Para trabajar en estas necesidades, una municipalidad recibe ingresos del presupuesto nacional, impuestos municipales, la prestación de servicios municipales y puede acudir a préstamos. Y a pesar de que la autonomía y responsabilidad de una municipalidad se limita a su cantón, puede trabajar en equipo con otras municipalidades cercanas para cumplir objetivos de una región y con instituciones del Estado que buscan mejorar el bienestar de todos, pero que necesitan de los gobiernos locales para hacer realidad sus proyectos. La municipalidad cuenta con el personal administrativo, las personas contratadas para dar los servicios municipales, la alcaldía y el consejo municipal, pero solo elegimos a estos dos últimos, quienes conforman el gobierno municipal. El consejo municipal toma decisiones, como definir las políticas y los objetivos que necesitan trabajar con mayor urgencia para mejorar la vida en su cantón, basados en la propuesta de gobierno de la alcaldía. La alcaldía administra el presupuesto para los proyectos que define el consejo y se asegura de que se hagan realidad. Bien, muchas gracias. Este video forma parte de ese stock de material didáctico que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia ha preparado para la ciudadanía y de forma, digamos, bastante pedagógica, lúdica, se va creando conciencia a través de la información además transmitida de lo que significan los gobiernos locales en la realidad de nuestro país. Para iniciar ya esta jornada con el primero de los dos conversatorios de los que consta, tenemos a mi derecha al doctor Hugo Picado León, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones y director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, hoy nuestro anfitrión, don Hugo, y al doctor Ronald Alfaro Redondo, politólogo del Informe del Estado de la Nación y del CIEP también y de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Don Hugo es, bueno, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y es doctor, como decía, en Ciencias Políticas y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca en España. Además, coordina el Consejo, además de magistrado y director del IFED, coordina el Consejo Editorial de la Revista de Derecho Electoral de este organismo electoral y es también docente en la Universidad de Costa Rica. Don Ronald Alfaro Redondo es máster además en métodos cuantitativos en las ciencias sociales de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, autor principal del estudio del barómetro de las Américas para Costa Rica, coordinador de la Unidad de Opinión Pública y Cultura Política del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, investigador del programa Estado de la Nación, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de esa Casa de Educación Superior y sus áreas de trabajo, de las muchas que él aborda pero en las que se ha centrado especialmente en los tiempos más recientes, es en política comparada, elecciones y sistemas electorales, partidos políticos, participación política, opinión pública y cultura política. Y además es autor del libro, muy interesante el nombre además, Divide y Votarás. Muy bien, vamos a… la mecánica es la siguiente, vamos a escucharles por un máximo de 30 minutos a cada uno, cuando falten unos minutitos yo les haré la mención del caso y como bien explicó Ileana, terminadas las intervenciones de ambos, iremos al café y luego escucharemos el segundo conversatorio. Entonces, todas las dudas, todos los comentarios, todas las críticas que tengan de lo que los dos caballeros de aquí planteen, manténganlas por escrito para que en el intercambio que se hará tras el segundo conversatorio, puedan ustedes canalizárselas en este caso a los dos expositores de este momento. Así que, don Hugo, comenzamos con usted. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días. La democracia a nivel global está en crisis. Basta abrir los periódicos en las últimas dos semanas y observar lo que está ocurriendo en Cataluña. Cataluña, calles tomadas por manifestantes, una reacción muy violenta a una sentencia muy fuerte también del Tribunal Supremo Español, condenando a una serie de políticos catalanes, promotores de la independencia. Cataluña está en llamas, pero también está en llamas Santiago de Chile, donde unos manifestantes, miles de manifestantes, en contra de una alza en el costo de vida sostenida en los últimos años, ante un último aumento en el costo del servicio de metro, dañaron seriamente el metro de la ciudad de Santiago, considerado uno de los mejores de América, y otros edificios públicos y privados. Santiago está en llamas, Bolivia está en llamas. Acabo de tener el honor de formar parte de la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales en Bolivia, y vine profundamente preocupado por lo que está pasando en ese país de gente tan linda, de gente tan buena, pero donde a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral no ha dado los resultados finales de las elecciones realizadas el domingo pasado, lo cual ha causado una reacción muy violenta y profundizado una división en ese pueblo. Bolivia está en llamas. México. Sinaloa, una ciudad hermosa, con uno de los malecones más grandes del mundo, con una belleza natural y una riqueza gastronómica y cultural exquisita, tremenda, tomada por el narcotráfico, y donde Andrés Manuel López Obrador toma una serie de medidas que significan básicamente, en términos muy sencillos, que el Estado renuncia a gobernar, en términos prácticos, sobre Sinaloa, que más pueden los narcos que el ejército mexicano. Sinaloa está en llamas, Ecuador está en llamas también. Se ha podido resolver parcialmente, en mesa de negociación, el gran paro que puso en jaque al gobierno de Lenín Moreno, pero las negociaciones no terminan de cristalizar en una estabilidad que desea el pueblo ecuatoriano. Pero es que también Gran Bretaña está en crisis, se han dado en los últimos tiempos medidas políticas absolutamente insólitas en la historia de Gran Bretaña. Primer ministro Boris Johnson, que toma medidas que nunca se había atrevido a tomar un ministro en ese país, y están a pocos días de definir qué tipo de Brexit, de salida de la Unión Europea, van a tener. Estados Unidos, el presidente Trump en impeachment, etcétera, etcétera, etcétera. La democracia a nivel global está en crisis. Y así lo hizo ver el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, en la convocatoria a elecciones hace unos pocos días en este mismo salón, cuando en su discurso concluye diciendo, ya fuimos democracia durante la Guerra Fría, fuimos democracia durante la guerra en Centroamérica, y podemos ser democracia en medio de esta crisis global de posverdad y desinformación en Internet. Ciertamente, amigas y amigos, la democracia liberal y republicana no es perfecta. Pero cualquier alternativa es definitivamente peor. Por eso, tenemos que seguir defendiendo y construyendo a partir de los valores democráticos, liberales y republicanos en los que se ha asentado nuestra historia y que nos hace vivir en un país privilegiado. 70 años de estabilidad política, 70 años de gobiernos elegidos democráticamente, 70 años de paz, 70 años sin ejército. Eso hay que defenderlo. Y hay que defenderlo en las urnas. Hay que defenderlo reconociéndonos plurales. Hay que defenderlo reconociendo nuestro derecho a pensar diferente, a disentir y, sin embargo, ser amigos. A pesar de que algunos lleguen al colmo de ser sapricistas. Aún así, tenemos que aceptarlos. Yo soy uno. Ahí hay uno. Y lo quiero mucho y lo respeto mucho a mi amigo Ronald. Son dos contra uno. Sí, porque yo soy liguista. Sergio el liguista. Este lado estamos los buenos. Bueno, esto demuestra que aún una persona brillante puede ser sapricista. Exactamente. Pero quería empezar de esta manera, enmarcando esta conversación, que agradezco muchísimo a la Fundación Conrad Adenauer, a mi querido amigo Sergio Araya, y a la institución que él representa, el apoyo, así como al Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, a Eugenia y a su presidente del Reales, así como a los amigos, todos que nos acompañarán en esta jornada como expositores. A mí lo que me toca es hacer una introducción al tema y dejar la mesa servida para que las voces de los expertos, Ronald Alfaro, del Programa Estado de la Nación y de CIEP, Universidad de Costa Rica, Luis Antonio Álvarez de la RECOM y Arleth Bolaños, compañera del Tribunal Supremo de Elecciones, profundicen sobre los diferentes aspectos que forman parte de este programa, el comportamiento electoral en una visión más politológica, las características del régimen municipal, desde la visión de un experto como Luis Antonio Álvarez, y la justicia electoral en materia municipal, desde otra experta, voz autorizadísima, Arleth Bolaños, quien es la encargada del servicio de sistematización, de jurisprudencia y normativa del Tribunal Supremo de Elecciones. Parto diciendo que el tribunal en materia municipal tiene algunas competencias, y otras que a veces la gente supone que tenemos, en realidad no las tenemos. ¿Cuáles son las competencias del tribunal? Son competencias a nivel de administración electoral y registral, civil, por supuesto, dentro de la dinámica de organización de los comicios municipales, el tribunal es jerarca, tiene por constitución política la obligación de organizar, dirigir y controlar todos los actos relativos al sufragio. Entonces, en este periodo preelectoral, que tiene un punto importante, un momento importante en la convocatoria a elecciones a inicio de este mes, a partir de ese momento, el tribunal juega un papel protagónico en la organización de los comicios. Además, el tribunal es juez de la República, los magistrados y magistradas que integran el Tribunal Supremo de Elecciones, en este momento, en su condición de propietarios, un tribunal de cinco en este periodo, son ellos las personas encargadas de dirimir los conflictos en materia electoral, a partir de la constitución política, de los tratados internacionales, de la legislación y de la reglamentación electoral. Además, el tribunal tiene una función académica y pedagógica por medio de su Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Aquí nos acompaña Mariana Arguedas, la compañera que desde el IFED, desde el Instituto, se encarga del área de formación a partidos políticos y que durante, bueno, ininterrumpidamente, iba a decir durante todo el año, ininterrumpidamente, desde hace diez años, desde hace ocho años, venimos ofreciendo capacitación a todas las agrupaciones políticas del país, el próximo sábado es un, tenemos un, un nuevo evento de capacitación a partidos políticos en este mismo auditorio. Esas son funciones propias del tribunal en materia municipal, pero el tribunal no legisla, esto es importante señalarlo, el tribunal no es legislador, el tribunal no promulga el código municipal, el tribunal no promulga el código electoral, el código electoral es producto de la asamblea legislativa, la asamblea legislativa legisla, y lo hace de manera monopólica, como corresponde a una democracia liberal y representativa, el tribunal interpreta y aplica esas normas. Y también es importante señalar, ya profundizarán en esto Arlet y Luis, el tribunal no es propiamente un jerarca de los municipios, ni el tribunal es autoridad jurisdiccional en materia municipal, lo es en materia electoral cuando toque lo municipal, pero el código municipal y toda la legislación municipal tiene su propia estructura, su propia entidad, su propia dinámica, y a lo que vamos es a una elección donde el tribunal tiene que aplicar fundamentalmente la legislación electoral y en algunos aspectos la elección municipal en cuanto toque la dinámica electoral. Esperamos que estos conceptos esta mañana resulten clarificados por medio de las diferentes exposiciones. Yo voy muy rápidamente a introducir el tema a partir de estas preguntas, ¿de dónde vienen las elecciones municipales? Es importante que recordemos antecedentes, cuáles son las características propias de las elecciones municipales 2020. Vamos a hablar de cuántos partidos participarán, todavía no puedo adelantar el número exacto, no lo tenemos. El próximo viernes en conferencia de prensa don Luis Antonio Sobrado lo dará a conocer a todo el país, ya números definitivos del número de partidos que participarán y del número de candidaturas que se presentaron hasta el viernes pasado, que terminó el periodo de inscripción de candidaturas. ¿Cuántos cargos se eligen? ¿Cómo se eligen los cargos? ¿Cómo se aplicará la paridad y la alternancia? ¿Y cómo ha sido la participación electoral en comicios municipales? Que con eso concluiré de manera muy general para dar paso a Ronald como experto en este tema de comportamiento electoral. Bueno, recordemos que nosotros fuimos colonia española y durante la colonia española el sistema de gobierno fue anclado o tuvo un papel predominante el cabildo o ayuntamiento, es decir, nuestra herencia colonial es muy rica en poder municipal, era en los cabildos, en los ayuntamientos donde se tomaban decisiones clave. Recuerden ustedes que cuando llega el acta de independencia pasa al cabildo de Cartago, a San José, a las diferentes comunidades y esa es una tradición muy europea y muy propia también de la colonia española. A partir de la independencia empieza una tendencia centralizadora que toma particular fuerza, a partir de relevancia, a partir del gobierno de Don Braulio Carrillo, se debilitan los gobiernos locales a fin de crear un centro político fuerte anclado en la meseta central. De manera que nuestro legado en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX es mayoritariamente centralista. Con todo, y que nuestra constitución política de 1949 abre un espacio al fortalecimiento del régimen municipal como se expondrá seguramente más adelante. En 1998 se da un momento clave porque se promulga un código electoral que entre otras cosas democratiza la estructura de los gobiernos locales. ¿Cómo? Creando o estableciendo, entre otras cosas, que quien ejerza la función ejecutiva en el gobierno municipal debe ser electo popularmente. Recordemos, los que ya peinamos canas antes de… hasta la década de 1990, el gobierno municipal lo ejercía una figura que se llamaba ejecutivo municipal. Y el ejecutivo municipal no era electo popularmente, era designado por el consejo municipal. Los regidores sí eran electos popularmente, pero no así el ejecutivo municipal. Este código municipal del 98 cambia la estructura jurídico-electoral de los municipios en el país, y a partir de ese código tuvimos tres elecciones, en 2002, en 2006 y en 2010. Fueron elecciones municipales donde ya se elige el alcalde, el alcalde municipal popularmente, se eligen regidores, se eligen síndicos, consejos de distrito, consejos municipales de distrito e intendentes. La característica de estos tres procesos electorales, 2002, 2006 y 2010, es que fueron procesos electorales desconcentrados, porque el órgano deliberativo de cada cantón, de cada municipio, que se llama consejo municipal, y lo integran los regidores y regidoras, en estas tres ocasiones fueron elegidos en el mismo momento, en los mismos comicios de la elección presidencial y legislativa, es decir, en febrero de esos años, mientras que el resto de los cargos municipales los elegimos en diciembre de ese mismo año. Esto generó varios problemas. En términos políticos, un periodo de vacío al inicio y al final de cada gobierno, de cada periodo municipal, porque se elegían en enero, perdón, en febrero los regidores, y en diciembre los alcaldes, los síndicos, los concejales de distrito, los consejos, etcétera. Entonces, eso generaba un traslape no muy apropiado para las municipalidades. Luego, en términos de logística electoral, varios inconvenientes, sobre todo que organizar elecciones en diciembre no es bueno por cuestiones climáticas. En dos de estos tres comicios hubo que suspender elecciones en algunos cantones del país, porque todavía en diciembre nuestro país tropical es susceptible a tormentas, a inundaciones, etcétera. En 2002 y en 2010 hubo que suspender comicios, en un caso en la provincia de Limón, en otro caso, en el primer caso en la provincia de Cartago, en el segundo cantones de la provincia de Limón, y además de que diciembre ya la gente llegaba agotada del ciclo electoral, pensando en tamales, pensando en el campeonato de la liga, pensando en todas las cosas bonitas que hay en diciembre normalmente, menos en elecciones. Entonces, en 2009 se da una reforma electoral que está cumpliendo 10 años justamente en este momento. En esa reforma electoral o a partir de esa reforma electoral se da un nuevo cambio. Y tuvimos hace cuatro años las primeras elecciones municipales de mitad de periodo, siguiendo un modelo muy común en las democracias occidentales. La opción de nuestro legislador en 2009 fue concentrar las elecciones municipales, ya no elegir regidores en un momento y el resto de cargos en otro, concentrarlos y colocarlas a mitad del periodo presidencial. Entonces, nuestro modelo actual de elecciones municipales, para definirlo en los términos más generales, son unas elecciones concentradas, unos comicios que se realizan simultáneamente, vamos a elegir a todos los cargos que conforman el aparato municipal de elección popular en todo el país y lo vamos a elegir simultáneamente. Esto a diferencia de 2002, 2006 y 2010, cuando elegíamos en un momento regidores, en otro los demás cargos. Segundo, es un modelo concentrado de mitad del periodo presidencial, por eso desde 2016 tenemos elecciones cada dos años. Por eso, todos los años, ahora en Costa Rica, todos los años son años electorales, años preelectorales, años electorales, años preelectorales. No salimos de ese ciclo electoral con la matización, con el matiz o diferencia de que tenemos cada cuatro años elecciones presidenciales y legislativas y cada cuatro años, a mitad del periodo presidencial, elecciones municipales. Hay algunas innovaciones en los comicios de 2020, pero quizás la más relevante es que pasamos de tener 81 cantones a 82 cantones. Ahora serán 82 los municipios, porque en este periodo legislativo, en este cuadrienio, entre las elecciones de 2016 y de 2020, se creó el cantón de Río Cuarto, que viene a constituir una nueva circunscripción electoral. En términos estrictamente de organización electoral, hablamos de elecciones municipales en plural. ¿Por qué? Porque cada elección, cada cantón, es una circunscripción electoral totalmente independiente de la otra. Son 82 elecciones distintas. Por eso fue posible y necesario, en 2002 y en 2006, cancelar elecciones en algunos cantones y mantenerla en otros, que no estaban afectados por las tormentas y por las inundaciones. ¿Por qué? Porque eran elecciones distintas. Eso en una elección nacional no se podría hacer, porque la elección nacional, presidencial y legislativa, abarca todo el territorio nacional como circunscripción completa. Pero es importante entender que cuando hablamos de elecciones municipales, estamos hablando de comicios individualizables, propios, autónomos, en cada uno de los 82 cantones del país, organizados todos, sí, por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero tienen la característica también de que son comicios donde van a participar todos los partidos políticos que nuestro ordenamiento jurídico permite, sean partidos políticos de escala nacional, de escala provincial y de escala cantonal. En las elecciones nacionales participan sólo los partidos de escala nacional y de escala cantonal, y de escala provincial, perdón, en las presidenciales y legislativas, partidos de escala nacional y provincial, mientras que en elecciones municipales pueden participar también los partidos de escala cantonal, que son los más numerosos. Al día de hoy, bueno, para ser más preciso, al día de ayer, porque saqué estos datos de la base de datos del tribunal ayer, no sé si en este ratito ha pasado algo hoy, ese es el número de partidos políticos inscritos en el registro de partidos. Miren ustedes cómo ha aumentado. En el año 2006 teníamos en Costa Rica 43 partidos políticos, en el 2010 47, en el 2016 59, y al día de ayer tenemos 144, de los cuales 21 son de escala nacional. Es decir, estos 21 partidos podrían participar en cualquier tipo de elecciones a nivel nacional. Hay 23 partidos de escala provincial que podrían participar en las elecciones legislativas, proponiendo candidaturas a diputado por su provincia, y pueden participar también en las elecciones municipales de todos los cantones que pertenezcan a su provincia. Y tenemos 93 partidos de escala cantonal, que son partidos que se crean para participar únicamente en un cantón, en ese cantón donde fueron inscritos. ¿Cuántos partidos políticos de estos 144 vamos a tener participando en los próximos comicios? Todavía no lo sé. Lo sabremos el próximo viernes. En este momento, el registro de partidos políticos está haciendo revisión de toda la documentación, que es enorme, gigantesca, muy numerosa, de las diferentes candidaturas que presentaron los partidos políticos, y cuyo periodo para inscripción de candidaturas, reitero, concluyó el viernes pasado. Pero podríamos estar llegando a una cifra cercana a los 80, 90 partidos políticos participantes, creo yo, fácilmente. Vamos a ver el próximo viernes. ¿Por qué esa diferencia? Porque estos son los partidos inscritos que podrían participar, pero muchos de esos partidos al final no participan, porque no realizaron asambleas, porque no se pusieron de acuerdo, porque no les dio la gana, lo que sea. Recordemos que antes, el Código Electoral de 2009 establecía que el partido político que no participaba en los comicios quedaba desinscrito. Entonces, el tribunal cancelaba la inscripción de los partidos que no participaban. La sala constitucional anuló esa norma, la declaró inconstitucional. Entonces, hoy en día, tenemos ahí una especie de inflación partidaria con partidos políticos que no participan en los comicios, pero que están allí inscritos. Tenemos 6.138 cargos a elegir, ya el colega Luis Álvarez entrará con más detalle a definir las funciones de cada uno de estos cargos, 6.138 cargos a elegir. Hace cuatro años, tuvimos 35.000 candidatos y candidatas para esos 6.138 cargos. Dado que en este año vamos a tener, en esta oportunidad, vamos a tener más partidos políticos, podríamos pensar en que vamos a tener bastante más de 35.000 candidaturas que fueron las que se presentaron hace cuatro años. ¿Cómo se eligen estos cargos? A ver, algo pasó aquí. Ya, gracias. ¿Cómo se eligen estos cargos? Tenemos dos sistemas de elección para cargos municipales. Uno es el uninominal de mayoría simple, que sirve para la elección de alcaldes con sus vicealcaldes o alcaldesas con sus vicealcaldes y alcaldesas y vicealcaldesas, síndicos y síndicas, intendentes y viceintendentes. Estos cargos se eligen, insisto, por mayoría simple, no se requiere balotage, se requiere sacar un voto más que todos los demás rivales. Con un solo voto puede una persona llegar a ser alcalde, vicealcalde, síndico, intendente, intendenta. ¿Y qué pasa si hay empate? Según la ley electoral, en caso de empate queda elegido el candidato de mayor edad, el de mayor edad. Eso, pues, ¿por qué es así? Porque así lo define la ley. Hay una tradición jurídica que se ancla en los senados de la República Romana que privilegia a la persona de mayor edad. Bueno, esa es la lógica de este sistema electoral que aplica para estos funcionarios. Insisto, no hay balotage, no hay segunda vuelta, no hay que ganar por 40%. Con que este funcionario gane por un voto queda electo. Y luego tenemos otra serie de funcionarios que son elegidos por una fórmula plurinominal o proporcional que es la misma que se utiliza para la elección de diputados, que se denomina técnicamente fórmula JARE modificada, que es la fórmula de distribución de escaños por cociente y residuo mayor utilizando el subcociente como barrera o tope electoral. Esta fórmula aplica para regidores, concejales de distrito y concejales municipales de distrito. En cuanto a género, ¿qué podemos decir? Bueno, este fue un tema muy polémico, resoluciones discutidas de sala constitucional y del Tribunal Supremo de Elecciones, pero para estos comicios, a fin de cuentas, más allá de esa discusión, lo que va a aplicar es la misma regla que aplicó en 2016, es decir, vamos con paridad vertical, no con paridad horizontal y en consecuencia los partidos políticos deciden los encabezamientos, pero definidos los encabezamientos deben respetar el principio de alternancia, hombre-mujer, 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 o mujer-hombre, 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 encargos plurinominales y aplicando también las reglas de encargos uninominales que ha definido el Tribunal en su jurisprudencia. Y concluyo señalando que los comicios municipales en su historia moderna, que es a partir de 2002, han mostrado niveles de abstencionismo muy altos, sumamente elevados en comparación con las elecciones presidenciales y legislativas, lo cual no es extraño en las democracias occidentales, normalmente las elecciones presidenciales y legislativas son denominadas elecciones de primer grado y las elecciones municipales de segundo grado debido al interés que concitan, con algunas excepciones. Lo que sí llama la atención en Costa Rica, número uno, es que sostenidamente se ha ido reduciendo el abstencionismo. En los primeros comicios municipales tuvimos un 77% de abstencionismo, con el paso del modelo de elecciones separadas en febrero y diciembre a la concentración de los comicios, en 2016 tuvimos un 64% de abstencionismo, bastante menos que aquel 77%, pero sigue siendo un abstencionismo muy alto, prácticamente números inversos a la participación electoral que se da en los comicios presidenciales y legislativos. Como inversa, también es la tendencia de que en elecciones municipales normalmente participan más las ciudadanas y ciudadanos de los cantones rurales que de los cantones urbanos, lo cual marca también una diferencia con las elecciones presidenciales y legislativas, donde habitualmente la participación es más alta en la zona urbana. En fin, amigas, amigos, vivimos en un contexto mundial de democracia en crisis, está en nuestras manos seguir robusteciendo la democracia que heredamos literalmente en mi caso de la sangre de nuestros abuelos para por medio de la participación política electoral por vías institucionales seguir buscando respuestas a los nuevos retos que nos presenta como sociedad, como comunidad política el siglo XXI a todas las y los costarricenses. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a don Hugo por esta caracterización tan precisa, tan rigurosa que hizo del proceso en el que ya estamos inmersos y además por ajustarse religiosa y rígidamente al tiempo asignado. Muchísimas gracias. Bien, vamos ahora a escuchar a don Ronald Alfaro Redondo, como ya lo adelantó don Hugo, él va a hablar sobre el comportamiento electoral en justamente estos comicios municipales. Don Ronald. Bueno, muy buenos días tengan todos y todas un placer acompañarlos. Voy a empezar y ahorita voy a hablar un poco sobre cuáles temas me voy a concentrar. Creo que la reflexión que ha hecho Hugo sobre el panorama tan hostil que atraviesan todas las democracias, muchas democracias en el mundo, permite contextualizar la lógica de esta conversación y sobre todo ponerlo en contexto local, en contexto costarricense. Pero antes yo no voy a responder a las provocaciones digamos de zapricista, leguista, esa la discutimos fuera de aquí. Pero permítame una libertad, no sé si ustedes son aguisoteros o no, ¿verdad? Supongo que sí, muchos seremos en algunas circunstancias, ¿verdad? Bueno, si uno ve la fecha en la que se van a celebrar estas elecciones pues claramente uno dice estas son señales divinas, ¿verdad? Y entonces aquí el problema es, bueno, yo no juego lotería, pero si ustedes lo son, la pregunta es ¿cuál número van a jugar? Digamos, si el 02, el 20, el 00, el 22, en fin, está lleno de verdad, un poco de esa lógica, van a tener que jugar de todo un poco para esa fecha, ¿verdad? A ver si al acumulado, si le pegan al acumulado, si le pegan, recuerde quién se lo dijo aquí, acuérdese, acuérdese de quién nos puso sobre la mesa, como a veces dicen los chanceros, yo le vendí el premio mayor y para que se acuerden de... Bueno, son de broma, esas elecciones vamos a un escenario ya prácticamente dos décadas de celebrar elecciones, yo voy a poner en contexto temas como estos, bueno, cómo son los electores, cómo llegamos a esas elecciones, un poco el tema de los partidos, complementando lo que Hugo mencionó, el tema de la participación electoral, también profundizando en algunos aspectos centrales y el tema de la gobernabilidad local, porque ese es un aspecto muy importante, supongo que ustedes, algunos de ustedes serán miembros o representantes de los partidos, están en las nóminas quizás, algunos también, de los que van a competir, entonces quizás estas cosas pueden apoyarle. Bueno, ¿cuál es el contexto? Bueno, este es un país desde luego un régimen presidencialista donde todos cuando piensan en las autoridades políticas, lo primero que piensan es el presidente para bien o para mal, ¿verdad? y muchas veces es un pararrayos políticamente porque lo que está bien o lo que está mal se le termina endilgando una gran responsabilidad. Es además un país centralista, históricamente muy centralista, uno de los más centralistas en América Latina, ¿verdad? Y eso ha diseñado mucho el país que somos. Es además un país unitario, o sea, aquí no somos una federación y entonces el tema de las regiones está dibujado. No tenemos autoridades provinciales, por ejemplo, en algún momento existieron, probablemente ustedes recordarán, el gobernador de San José, el último fue un señor de apellido Vargas que andaba cerrando bares y negocios poco cuestionados. Pero eso no existe en el caso nuestro. Y además estas son unas elecciones territoriales fundamentalmente, ¿verdad? Y con esto quiero ser también muy franco en esto. Lo que pase en elecciones nacionales va a tener muy… pase lo que ocurrió en las elecciones nacionales del 2018 va a tener muy poco que ver, poquísimo que ver con lo que vaya a ocurrir en febrero del 2020. ¿Por qué? Porque históricamente así lo ha sido, ¿verdad? A Liberación si le iba bien en las municipales perdía a las nacionales. Al PAC si le iba bien en las nacionales perdía a las municipales. ¿Verdad? Y entonces ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es que estamos hablando de dos fenómenos completamente diferentes uno al otro. Entonces no hay un fenómeno de arrastre, no hay un efecto de arrastre de tendencias nacionales. Usted diga, bueno, entonces como Restauración fue el segundo partido, Restauración Nacional fue el segundo partido más votado en el 18, entonces eso se va a reflejar en el 2020. Yo digo, bueno, yo tengo mis dudas todavía, no estoy descartándolo, pero tengo, digamos, mis dudas al respecto. ¿Por qué? Porque estas elecciones se juegan a otra intensidad, ¿verdad? Usando la metáfora del partido, aquí se juega a otra intensidad y en otros terrenos. ¿Por qué? Por cosas como estas. ¿Qué no son? Bueno, yo no les llamo a estas como elecciones de medio periodo. Por una razón muy sencilla, no hay, en esta elección municipal, no hay en juego ningún cargo, digamos, el reemplazo, la sustitución de autoridades, por ejemplo, legislativas, ¿verdad? Como así existe en otros países. Entonces, pase lo que pase, el Ejecutivo seguirá funcionando y pase lo que pase, los diputados se mantendrán en sus curules hasta el 22, ¿verdad? ¿Qué es lo otro? Bueno, esto tampoco es una elección termómetro de la labor gubernamental, por lo mismo que decíamos ahora, ¿verdad? Al PAC, siendo gobierno en el 16, lo único que alcanzó fueron seis alcaldías, ¿verdad? Para un partido oficialista, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de otras dinámicas que mueven esto. Es una elección, sí, no es una elección tampoco para que los partidos midan fuerzas. Alguien dice, bueno, es que como nos fue muy bien en las municipales del 16, así nos iba a ir muy bien en el 18, ¿verdad? Yo creo que todavía están esperando algunas de esas lógicas. ¿A qué vamos? Bueno, vamos a este escenario, ya aquí yo no me voy a detener mucho, ya hemos hablado y Hugo lo ha planteado qué tipo de cargos se van a elegir, dónde vamos a tener. Lo que sí quiero resaltar es que en elecciones municipales hay cosas que uno no ve en elecciones nacionales, ¿verdad? Está, por ejemplo, el tema de las coaliciones, ¿verdad? En varios cantones vamos a tener esta vez inscritas al menos al 7, vamos a ver qué va a pasar, si van a participar o no, pero bueno, ahí están toda la buena parte de estas cosas, algunas de ellas estamos a la espera todavía de los datos finales. entrando desde el punto de vista de los electores, ¿cómo nos encuentra esa elección municipal al electorado costarricense? O sea, ¿quiénes somos los que estamos convocados a participar? Vean, en 1953, hace un poco más de casi 70 años, casi 70 años, este era el padrón electoral en Costa Rica, la clásica pirámide poblacional, ¿verdad? ancha en la base, pero muy achatada, digamos, muy angosta en la cúspide, ¿verdad? La mayoría de la gente tenía menos de 40 años, la mayoría deselectorado, aunque no necesariamente ese grupo, a pesar de ser muy grande, muy numeroso, no necesariamente era el que más participa, históricamente lo ha sido, ¿verdad? 50 años después, más o menos, esto es lo que teníamos, ¿verdad? vean que ya la cosa cambió y cambió bastante, ¿verdad? Ya entonces empieza a notarse la presencia, ¿verdad? de dos grupos dominantes en ese electorado, ¿verdad? Gente menores de 30 años, 35, y la gente que tiene más de 55, ¿verdad? Si lo proyectamos eso, al 2050, vean lo que ocurre, con los datos oficiales, digamos, del comportamiento de la población, y ahora se parece más a un carnival, ¿verdad? esos cruceros, la foto son los cruceros de los grupos dominantes en esa campaña. Entonces, vean que para los partidos, si ustedes son miembros de partidos, en este escenario está el desafío de cómo hablarle a los grupos, ¿verdad? Cómo hablarle a grupos que son grandes, ¿verdad? Que tienen más o menos un mismo peso, van a tener un mismo peso, pero que reaccionan distinto a esos mensajes de los partidos políticos. Cómo convocar a jóvenes y a gente más adulta a que hagan lo que, ¿verdad? Lo que quisiéramos que hagan, que es que voten. Este es el panorama y el contexto en el que vamos a, digamos, a elecciones. Desde luego, el padrón de esta elección del 20, no estamos hablando de que es igual que este, pero vamos a ir, vamos camino a esa configuración y a esa composición, ¿verdad? Que plantea grandes retos a los partidos políticos. Sobre los partidos, ya Hugo lo mencionó, aquí no me voy a detener, pero estamos en lo que uno podría llamar en el ámbito municipal, estamos en lo que podríamos llamar como la plena primavera partidaria, ¿verdad? O sea, hay una explosión de partidos políticos, ¿verdad? Que no habíamos observado en otros momentos. Voy a tratar de poner esto en perspectiva histórica. Estas son algunas banderas, quiero decir, y poquísimas, porque esto lo había hecho hace ya algún tiempo. Si tuviera que poner las banderas de todos los partidos políticos, no me caben aquí, serían tan pequeñitas que sería muy difícil de distinguir. Estoy diciendo algunos de los partidos políticos que han participado. Pero déjenme entonces hacer un viaje como a la historia para ver la evolución de este fenómeno a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces podemos hablar de que hay al menos tres etapas del sistema de partidos a nivel local en Costa Rica. ¿Por qué hablamos de tres etapas? Bueno, porque hay una muy inicial de los orígenes, de las más, de lo que, a donde más largo nos podríamos remontar, entre 1897 y 1948, con la presencia de algunos partidos que tratan de movilizar a los votantes, pero más desde el punto de vista regional. ¿Verdad? Y aquí casos emblemáticos son, por ejemplo, el Confraternidad Guanacasteca, el del doctor Vargas en la provincia de Guanacasteca, del Provincial Josefino en 1921, ¿verdad? Vean que estamos remontándonos bastante en el tiempo, Unidad Provincial de Heredia, no estoy diciendo que estos sean partidos cantonales, no, es que movilizaban a la gente sobre realidades más regionales, trataban de movilizar. Muchos de ellos han quedado invisibilizados en la historia por la predominancia de grandes fuerzas políticas, ¿verdad? Las clásicas fuerzas nacionales partidarias. Pero también teníamos en Limón, Prolimón, Republicano, La Juelense, sobresale uno en 1938, que es bien curioso, porque es la unión, se llama así, la unión Mora y Turruares, ¿verdad? En aquella época en las que participaban estos grupos, las elecciones municipales se hacían, en algún periodo, se hacían anualmente, ¿verdad? Eran elecciones anuales, después eso cambió, pero lo que digo es que abría esa posibilidad, esa puerta y posibilidad. Esos son entonces los orígenes más lejanos que uno quisiera observar, pero también entre 1949 y 1978 tenemos un segundo periodo caracterizado y ahora sí por, primero, por un aspecto que es la inestabilidad partidaria, ¿verdad? Es decir, partidos que aparecían y desaparecían. Había una gran mortalidad de partidos políticos, ¿verdad? Surgían, pero no lograban permanecer más allá de una elección, incluso relacionado con este tema que Hugo mencionaba, ¿verdad? Que eran canceladas su inscripción. Ahí hemos detectado varios, digamos, varios partidos que lo hacían, pero también se daba un fenómeno en esa etapa muy particular y era lo que uno puede también llamar como el efecto trampolín. ¿Qué es el efecto trampolín? Bueno, eran partidos políticos que se inscribían a nivel local, a nivel cantonal primero, ¿verdad? Y que después, por reforma, se transformaban sus estatutos para hacer o partidos provinciales o partidos nacionales. Y hay varios casos que hicieron esa, que siguieron ese camino y esa dinámica. ¿Por qué ocurría eso? Bueno, porque era más sencillo, eran menos requisitos inscribir a un partido a nivel local, ¿verdad? Para dar el salto después a nivel nacional, ¿verdad? Y eso ocurría, digamos, en este periodo. ¿Cuándo se rompe, digamos, esa, o cuándo pasamos a una tercera etapa que es más o menos de los ochentas a la actualidad? ¿Cuándo aparece un partido? Bueno, primero aparece en el Big Bang de los partidos, ¿verdad? Esa es la explosión de un montón de oferta, ¿verdad? Y cada, es decir, cada elección se rompen los récords, ¿verdad? En el 16 hablamos de un récord de partidos y ahora estamos hablando de que algo que es inimaginable, ¿verdad? En aquel momento. Cada vez eso ocurre. Entonces, una gran explosión de partidos, que ahora podemos hablar de cuáles. Pero hay una diferencia importante, ahora sí esos partidos empiezan a permanecer en el tiempo, ¿verdad? Ya son más, tienen más estabilidad, ya no hay tanta mortalidad de partidos, sí la hay, pero hay algunos de ellos que permanecen en el tiempo. Además, empiezan a controlar alcaldías, ¿verdad? Y a tener mayor presencia en los consejos municipales, ¿verdad? Y esto, como digo, lo marca el surgimiento de un partido llamado Alajuelita Nueva, ¿verdad? Que se mantuvo durante un largo tiempo, entre 1982 y el 2006, ¿verdad? Siendo un partido que competía a escala local, ¿verdad? Y prácticamente en todas las elecciones ganaba un regidor en Alajuelita, ¿verdad? Entonces, era un partido que marcó esa diferencia. ¿Cuáles otros ejemplos? Bueno, hubo otros partidos, ¿verdad? A inicios de la Segunda República, digamos, a partir de los 50's, que surgieron en varias localidades. Por ejemplo, en Turrialba, en la Unión Independiente, en Palmares, en Desamparados, que es un caso emblemático también. Pero, los dos partidos, los primeros dos partidos políticos que alcanzaron algún escaño del regidor fueron el Alianza de San Paradeña y el Obrero Campesino en Paraíso. Y eso lo hicieron en 1978. O sea, fue la primera vez en la que un partido cantonal se metió a la pelea por el tema de los regidores. Entonces, a partir de ahí empieza la dinámica. Como ahora mencioné el caso de Alajuelita Nueva, pero también hay casos como el Partido Unión Generaleña, que se daban llamar el Pugin en aquella época, la Junta Progresista en Escazú, Curriabat siglo XXI, el Partido del Sol, y hay varios en esa lógica. Los casos, lo que vamos a ver en el 2020, vamos, hay que esperar, pero desde luego sabremos si esos partidos competirán, ¿verdad?, si están inscritos, después de estar inscritos. hay un partido en Osa, en Palmares, en Nicoya, Talamanca, por ejemplo, la primera vez que aparece ahí, en Santa Bárbara, en Sarchí, en San Isidro de Heredia, en fin, hay una importante presencia. O sea, el tema de los partidos cantonales cada vez se está tomando, está penetrando más regiones y áreas de este país. y además estamos viendo un fenómeno desde el punto de vista de los partidos, un fenómeno que en donde hay cantones que tienen dos, tres o cuatro partidos cantonales compitiendo al mismo tiempo. Eso lo vamos a ver en Desamparados, lo vamos a ver en Escazul, lo estamos viendo en Cochea, varios casos de esa naturaleza, cosa que antes no ocurría. En términos de la participación electoral, ya Hugo lo mencionaba, yo lo que creo es que como esto ha seguido una tendencia a ir creciendo poco, pero sostenidamente, lo que vamos a ver en el 2020 es un aumento de la participación. No estoy diciendo, no voy a decir cuánto va a aumentar, pero lo más esperable, lo más previsible es que eso ocurra, que haya un aumento en la participación. Este gráfico que ustedes ven aquí que es bastante extraño, ahí están todos los 81 cantones del país y sus niveles de participación en las cuatro elecciones municipales hasta ahora celebradas, 2002, 2006, 2010 y el 2018. En todo lo que se ve, digamos en todos esos años, lo que se ve es una enorme consistencia en los niveles de participación en los cantones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los cantones que más participan históricamente han sido los mismos, Ojancha, Corredores, Montes de Oro, Zarcero, y los cantones que menos participan históricamente lo han sido, el Cantón Central de Heredia, Goicochea, Desamparado, San José, las cabeceras de provincias, que alude al fenómeno que Hugo mencionaba entre lo urbano y lo rural. Quienes más participan son las comunidades rurales. Haciendo un ejercicio para identificar dónde se concentran la mayor participación y la menor participación electoral en municipales, lo que vemos es que el país es como que está partido en este y oeste. En ese mapa, los puntos que ustedes ven en color rojo es donde las localidades, las juntas receptoras de votos donde hay más participación en elecciones municipales. Y si lo ven, está partido casi de San Ramón hacia el oeste. Ahora bien, si uno se queda con la idea de que la relación entre participación y abstencionismo es de 70 a 30, como correctamente ahora Sergio lo mencionó, perdemos de vista el hecho de que si analizamos a todos los votantes en Costa Rica, en elecciones municipales, en esas cuatro que hemos tenido, casi como el 46% de la gente nunca ha votado en esas elecciones. O sea, teniendo el derecho de hacerlo, nunca lo ha hecho. El grupo que siempre ha votado es pequeño también, es el grupo morado que está ahí, es más o menos el 8% de la gente. Pero en medio hay un montón de comportamientos distintos. Hay gente que vota en una, ha votado en una de las tres elecciones, ha votado la mitad de las veces, ha votado dos de las cuatro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que tenemos una combinación de patrones de comportamiento de gente que al menos ha acudido alguna vez a votar y es probable que eso lo haga movilizarse una vez más. Si hiciéramos el ejercicio de meter a todos los ciudadanos en un análisis para ver sus comportamientos y sus tendencias, tendríamos algo similar a este gráfico. Lo que ustedes ven ahí en color negro es la gente que nunca ha votado en elecciones 2002, 2006 y 2010. Pero vean que también hay una, como decía ahora, hay una combinación, los azules es gente que alguna vez votó siempre o digamos de manera intermitente. Como para que no perdamos de vista la idea es que este no es un tema de los que nunca votan y los que siempre votan. Hay gente que está en el medio de esa dinámica y es un grupo muy considerable, ¿verdad? Muy esperable. Voy a cerrar entonces con el tema de los escaños, ¿verdad? Ya hemos hablado de la distribución escaños, este es el comportamiento de los alcaldes, de la distribución de alcaldes por partido político, donde es muy claro que sigue teniendo un predominio fuertemente liberación nacional, ¿verdad? Aunque elección con elección se ha venido debilitando ese control, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Bueno, hay algunos cantones en los que algunos partidos siempre han ganado la alcaldía, Liberación Nacional es el que tiene la lista más grande porque siempre ha ganado en Desamparados, en Alajuela, y en esta lista que ustedes ven ahí. ¿Dónde ha ganado siempre la Unidad Social Cristiana? Atenas, San Pablo y Cotobrus. Curriabat, siglo XXI, siempre ha ganado la alcaldía en esa localidad y Escazú, la Junta, la ganó en el 2002 y 2016, ¿verdad? Como para que veamos un poco ese fenómeno. Esas elecciones, a pesar de no ser usualmente muy, digamos, sobresalen, no sobresalen por muy alta participación, tienden a ser muy disputadas, ¿verdad? Vean que casi el 75% de los cantones, la alcaldía se resolvió por menos del 5% de los votos válidos, ¿verdad? Que es un número muy considerable, ¿verdad? Es decir, hay una enorme… hay poca diferencia, los resultados son bastante estrechos. Si uno compara a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles partidos han dominado en el ámbito local? Se da cuenta que, haciendo la lista completa, en 70 años, 103 partidos políticos han conseguido al menos un escaño en ese periodo, ¿verdad? Los cuales de ellos 37 son cantonales, para que vean que este es un fenómeno importante. Y si vemos en todo este periodo se han asignado o se han electo 7 mil, 7 mil 23 escaños de regidores, ¿verdad? El partido que ha sido más dominante es Liberación Nacional con 48, ¿verdad? le siguen la unidad y el PAC. Hay un grupo de otros que reúne como el 25% restante. Y cierro con esto. Ya sabemos, hemos visto la participación, hemos visto la evolución de los partidos políticos. ¿Qué pasa con la gobernabilidad? Bueno, en el caso de Costa Rica lo que es muy evidente es que hay una presencia muy importante del multipartidismo también a nivel local, ¿verdad? Muy similar al que vemos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque son muy pocos los casos de cantones en donde el alcalde y la mayoría de regidores pertenecen a un mismo partido político, que son los que ustedes ven en color azul más oscuro en ese gráfico, en cada una predomina los cantones en donde el alcalde pertenece a un partido pero la mayoría no está a su favor, ¿verdad? Lo cual es muy similar a lo que sucede en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Muy similar. El multipartidismo es muy importante a nivel local. Y para, entonces, para terminar, plantearlo y hacer dos anuncios puntuales. Uno es en el sitio web de votante informado. Hay una herramienta que es para consultar los resultados de las elecciones municipales del 2016. Ustedes ahí pueden consultar cuántos votos obtuvo cualquier partido político en cualquier lugar de este país, en cualquier, hasta por junta receptora de votos. Si usted quiere saber de su cantón, ahí lo puede revisar, de su provincia, lo puede revisar. Pero también puede ver hasta por escuela o por centro de votación. Esa herramienta está disponible en el sitio web de votante informado. Eso lo que va a hacer es que los va a redirigir hacia una, hacia la misma herramienta que tenemos y que diseñamos en conjunto, el Tribunal Supremo de Elecciones y el programa Estado de la Nación. Para que ustedes consulten de manera fácil, interactiva, muy sencilla, muy rápida, cuál fue el resultado de esas elecciones hace cuatro años. Y también cierro diciendo que ahora el próximo 13 de noviembre que hacemos la presentación del informe Estado de la Nación, va a tener también, vamos a incluir una herramienta que va a tener información para cada uno de los 82 cantones de Costa Rica. Información que inédita, porque ustedes van a poder consultar, por ejemplo, el tema de las presas viales, cuál es la situación cantón por cantón, van a poder saber los niveles de participación política, los niveles de, por ejemplo, de inversión social, cuánto invierten las municipalidades de sus cantones en temas como deporte, cultura, en fin. Esa herramienta también va a ser de muchísima utilidad en este escenario. Gracias y lo dejo por acá. Muchas gracias, don Ronald. Muchas gracias, realmente todos estos datos general provocan, son bastante interesantes de reflexionar, estoy seguro que muchos de ustedes querrán después del segundo conversatorio hacerle muchas consultas y además quedamos expectantes de esa información que el 13 de noviembre va al informe del Estado de la Nación a suministrar, que me parece, pues, junto con el fichero Cantona, el que maneja el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, le da al que está interesado, que ojalá seamos todas y todos en estos comicios, una radiografía bastante precisa de cuáles son esos datos duros que son necesarios para entender la complejidad de esas 82 elecciones por separado y, por qué no, también para poder elaborar estrategias desde la trinchera en la que cada uno esté, que sean muchísimo más aterrizadas, eso que llama por ahí otro colega un poco de inteligencia electoral, que es muy importante para saber actuar y no irnos a punta de pura intuición. Bueno, vamos a retomar la sesión, les agradeceré tomar asiento y para compartir esta segunda parte del conversatorio, vamos a presentar otro de nuestros cortos de municipalidad de bolsillo, que nos queda perfecto para entrar en esta segunda parte de la sesión, y se refiere a las alcaldías. En el gobierno municipal es la alcaldía quien vigila que se cumplan los acuerdos, leyes o reglamentos y trabaja para hacer realidad los proyectos del Plan de Desarrollo del Cantón. Municipalidades de Bolsillo, la alcaldía y vicealcaldías de una municipalidad. La persona que quiere ser alcalde debe presentar un programa de gobierno con ideas para su cantón durante la campaña electoral y si es electa por sus vecinos, administrará la municipalidad y la representará legalmente. La elección de la alcaldía se da en conjunto con dos vicealcaldes. Con el mismo voto, la ciudadanía escoge el equipo de su agrado. Por el mismo voto lleve a la alcaldía la candidatura que mejor le parezca para su cantón. Una vicealcaldía propietaria a quien la alcaldía le asigna funciones y otra vicealcaldía suplente por si la alcaldesa o alcalde no puede ejercer sus funciones temporal o definitivamente y la primera vicealcaldía no puede cubrirlo tampoco. Si el candidato para la alcaldía es hombre, la vicealcaldesa debe ser mujer y viceversa. Su voto debe darle la mayoría simple a su candidato, o sea, gana la persona que obtenga aunque sea un solo voto de más. El alcalde o alcaldesa debe presentar su programa de gobierno al consejo municipal, asistir a las sesiones y exponer sus ideas y preocupaciones, pero no tiene voto en las decisiones que se tomen. Sin embargo, sí puede vetar o detener los acuerdos del consejo si los considera ilegales o no hay recursos suficientes para realizarlos. Y si el consejo no acepta la decisión de la alcaldía, la palabra final la tendrá el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial. La alcaldía presenta las cifras específicas de dinero que se utilizarán en cada proyecto según el plan de desarrollo municipal que defina el consejo. Contrata, promueve y despide al personal de la municipalidad y al final de cada año debe contarle a las personas vecinas del cantón cómo hizo su trabajo. Bueno, para continuar entonces con esta parte de la sesión tengo el agrado de presentar a nuestros invitados el señor Luis Antonio Álvarez quien es asesor legal de la RECOM y a la señora Les Bolaños quien es la encargada del Servicio de Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Brevemente voy a hacer referencia a los currículums de ambos y después les daré la palabra por 30 minutos a cada uno. Como dijimos al inicio el periodo de preguntas será al final. Don Luis Antonio Álvarez a quien tengo a mi derecha es abogado, notario y administrador tiene una maestría en administración y derecho municipal y otra en derecho comercial ambas por la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado en el sector público y ha brindado asesorías y consultorías a distintas municipalidades. Es fundador de Álvarez Abogados ha laborado como abogado litigante y notario en entidades públicas y privadas y como asesor y consultor en materia municipal y urbanística. Don Luis ha brindado asesorías internacionales y nacionales en estas últimas en el ámbito legislativo en proyectos relacionados con la materia municipal entre otros. Es asesor legal externo de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas Recom a quien de nuevo agradecemos su apoyo en esta actividad. ha impartido cursos en el Colegio de Abogados y Abogadas y en Municipalidades y ha brindado charlas en materia municipal en distintas entidades públicas. Es autor de cuatro libros relacionados con los delitos contra la propiedad en Costa Rica, el régimen fiscal y el régimen municipal. Por su parte, aquí a mi izquierda les presento a doña Arleth Bolaños Barquero, quien es abogada, magíster en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica y egresada del doctorado en Derecho de la misma universidad. Desde el año 2002 es funcionaria del Tribunal Supremo de Elecciones, siendo por 11 años asistente legal de su presidencia y los magistrados. Y a partir de 2008 coordina la Oficina del Servicio de Jurisprudencia Electoral y Normativa de este tribunal. Integra el Consejo Editorial de la Revista de Derecho Electoral del TSE. Ha laborado más de 23 años en la Administración Pública y ha escrito, dictado conferencias e impartido elecciones universitarias en temas administrativos, constitucionales y electorales. Agradecemos a don Luis Arleth su presencia en esta actividad y de inmediato le cedo la palabra a don Luis para que haga su exposición. Muy buenos días, señoras y señores presentes. Bueno, para mí es un agrado estar el día de hoy. Podemos conversar algunas guías que traemos para que sean abordados los temas que más nos interesa. Básicamente, uno de los primeros temas que se ha considerado en este proceso de elecciones municipales convocadas para el mes de febrero del año 2020 por parte del tribunal está relacionado con el rol de los órganos que integran el gobierno municipal. El Tribunal Supremo de Elecciones aprobó el cronograma electoral municipal que regirá estas elecciones municipales para el próximo 2 de febrero en el cual se van a abarcar los 82 cantones del país incluyendo Río Cuarto recientemente incorporado como cantón de la provincia de La Juela y básicamente se elegirán más de 6 mil puestos municipales en este proceso electoral que incluye tanto alcaldes vicealcaldes regidores propietarios y suplentes síndicos propietarios y suplentes concejales de distrito concejales municipales de distrito intendentes viceintendentes y concejales propiamente de distrito los cargos serán ocupados por las personas electas a partir del 1 de mayo del año 2020 y hasta el 30 de abril del año 2024 la relevancia de estas elecciones tal vez a veces no se refleja en los votos que se obtienen en este tipo de procesos a mí me llama la atención porque siendo tantos puestos en proceso de elección es realmente irónico que la cantidad de votos recibidos sea tan baja considerando que en las elecciones nacionales se eligen mucho menos cantidad de puestos de elección popular y sin embargo es bastante bajo como ya vimos en el proceso y en el conversatorio anterior pero para entender eso yo creo que lo que podría uno interpretar es que la gente que sale a votar no tiene claro cuál es el rol de las municipalidades o los gobiernos locales hay un desconocimiento importante incluso en las mismas municipalidades y ni qué decir incluso de las personas que a veces aspiran a los procesos por lo cual es de recibo la posibilidad de analizar el día de hoy algunos temas que podrían mejorar esta percepción lo primero que hay que entender es qué es una municipalidad y en este tema hay que aclarar que es una corporación así como hay corporaciones privadas como las sociedades que se dedican a generar lucro a generar comercio que por esencia tienen ese espíritu la corporación municipal que es pública tiene por esencia administrar intereses locales ese tema de los intereses locales es esencial porque en el código del año 70 el código municipal tenía una lista enumerada de todo lo que las municipalidades podían hacer cuando se modifica el código en el año 98 derogando en el año 70 lo que básicamente aconteció es que en el artículo 4 del código municipal quedó regulado que la municipalidad a través de su autonomía que es política administrativa y financiera puede desarrollar todo lo que se refiera a nivel de intereses locales y entonces la sala constitucional en este voto que lo voy a dejar de una vez de referencia ahí está en la transparencia pero cualquier persona que aspire a un cargo municipal tiene que leerse esta sentencia casi que desde lectura obligatoria para entender a que van a llegar a las municipalidades el voto 54 45 del año 99 es un voto esencial porque la sala constitucional vino a establecer que las municipalidades pueden abordar cualquier competencia en la cual se estén administrando intereses locales entonces lo local pasó a ser la esencia de las municipalidades ya no hay una lista taxativa de que puedan hacer sino que en el momento en que la municipalidad defina que algo es de interés local ya es de su competencia y a través de esa competencia va a administrar precisamente como ente con poste de estades un territorio este territorio es el cantón conforme lo dispone el artículo 3 del código municipal en ese contexto cualquier situación que se determine entonces como de interés local en un determinado cantón será la competencia de las municipalidades que obviamente tienen un tema interesante en las reformas de control ciudadano y es la participación ciudadana como mecanismo propiamente de participación y control las municipalidades no son independientes no son repúblicas independientes y tienen que coordinar todo lo que hacen con las autoridades nacionales y con los interrectores en las materias que correspondan ahora bien a lo interno sabiendo que la municipalidad es un ente es una persona también hay que entender que tiene una serie de órganos que no son por sí solos independientes al gobierno local pero que interactúan es una danza de funciones de pesos y contrapesos antes del año 2009 las estructuras municipales determinaban una especie de jerarquía que se había mantenido de la emisión del código del año 98 por una razón recuerden que fuimos uno de los últimos países latinoamericanos en establecer que la elección del órgano ejecutivo alcalde fuera de elección popular cuando se emite el código en el año 98 el alcalde o ejecutivo municipal en aquel entonces era designado a dedo por el consejo municipal en una elección privada del órgano colegiado que es el consejo municipal cuando se modifica el código electoral y el alcalde pasa a ser de elección popular esta jerarquía alcalde consejo o el alcalde dependiendo del consejo no tenía sentido eran dos órganos que habían sido electos popularmente y ninguno había sido nombrado por el otro la sala primera de la corte suprema de justicia para el año 2008 dicta una sentencia queda completamente lógica que es la sentencia 776 del año 2008 en la que determina que estos dos órganos alcalde y consejo tienen funciones muy diferentes las del consejo reguladas en el artículo 13 y las del alcalde reguladas en el artículo 17 que siendo dos órganos de elección popular ninguno podría ser jefe del otro y las competencias de uno y otro no se pueden traslapar y que en realidad lo que existe es un gobierno bifronte no obstante esa sentencia de la sala primera se salía de lo que decía el código municipal que todavía establecía la jerarquía alcalde-consejo entonces el tribunal contencioso seguía desconociendo esa línea y seguía diciendo dentro del punto de vista de legalidad que la jerarquía se mantenía y que el consejo podía revisar las actuaciones del alcalde porque así estaba en el código al determinarse que el consejo conocía los recursos de apelación de lo que actuara el alcalde y que lo podía por supuesto revocar al ser un recurso eso daba temas realmente irónicos entre ellos por ejemplo que el alcalde pudiera nombrar una persona y el consejo en apelación tomara la decisión de nombrar otra revocando la decisión del alcalde en un tema en el cual el consejo de acuerdo al artículo 13 no tiene ninguna competencia porque el administrador general es el alcalde eso genera una reforma que finalmente efectivamente se presenta ante la asamblea legislativa y se procesa el proyecto de ley y reforma el código municipal determinando que alcalde y consejo son dos órganos que no tendrán relación y mediante la ley número 8.773 del 1 de septiembre del año 2009 todo el esquema cambia entonces tenemos un antes y un después de esta reforma antes de la reforma el alcalde era jerarca perdón dependiente en jerarquía del consejo por consiguiente el consejo era jefe del alcalde pero después de esta fecha todo esto se cambia y se rompe esta jerarquía y hoy por hoy a partir de la reforma la sentencia de las que les comentaba la 776 de la sala primera toma total vigencia no tienen relación entre sí desde el punto de vista jerárquico el artículo 13 del código municipal entonces determina el campo de acción de competencias del consejo y el artículo 17 las del alcalde ahora bien ya vamos a entrar en detalle respecto de cada una de ellas pero teniendo claro que no son dos órganos que dependan jerárquicamente entre sí nos lleva a una municipalidad sumamente dinámica y hay que entender porque todavía hay resabios de aquel sistema del año 98 antes de la reforma que todavía algunas personas creen que el alcalde tiene que someterse al consejo aunque hay sistemas de control como el veto que lo mencionaba ahora en la presentación en el cual el alcalde puede ejercer cierto control de legalidad sobre los acuerdos del consejo ya lo vamos a ver en detalle para entender entonces este tema tenemos que aclarar cuáles son los roles y las funciones de cada uno de estos órganos vamos a empezar por el alcalde y no porque sea más importante que el consejo sino porque es el que en algún momento determinado marca algunas prioridades de desarrollo del cantón en cuanto a la presentación de planes y otros instrumentos el alcalde es el administrador general de la municipalidad administra recursos administra territorio es el encargado de representar a la municipalidad ante procesos judiciales ante otras instituciones además de eso es el responsable de sancionar y promulgar los acuerdos y resolución del consejo el consejo es un órgano ejecutivo no ejecuta sus propios acuerdos porque no tiene un aparato administrativo para ejecutarlos precisamente para eso está la administración bajo la jerarquía del alcalde pero también existe una responsabilidad del alcalde de ejecutar eso significa que si el alcalde no ejecuta los acuerdos puede incurrir incluso en el delito de incumplimiento de deberes y eso lo ha sido ha sido ratificado por la procuraduría en varios dictámenes pero la importancia es que el alcalde estaría obligado a ejecutar acuerdos que estén en firme también responde por los actos propios de él o de la administración bajo sus jerarquías recuerden que siendo el administrador general responde por todos sus dependientes propone y brinda garantías en el proceso de elección de alcaldes entonces tendremos que entender que esta serie de responsabilidades a cargo del alcalde como administrador general están definidas en el artículo 17 como indicaba también tienen algunas limitaciones el alcalde asiste al consejo municipal a sus sesiones y a cualquier otra instancia del mismo con derecho a voz pero sin derecho a voto hay reformas que han andado en la asamblea legislativa hay algunas ideas para que el alcalde tenga derecho a voz y a voto incluso algunos han propuesto que debería presidir el consejo municipal yo creo que sería un error porque el avance de las reformas es que los dos órganos interactúan en sus competencias de meter al alcalde en la presidencia del consejo municipal significaría romper ese esquema de competencias que hasta el día de hoy ha sido bastante claro como indicaba debe sancionar y promulgar los acuerdos del consejo municipal ejecutándolos y si no los quiere ejecutar porque considera que hay una ilegalidad puede ejercer el veto el veto del alcalde es un instrumento de control es muy diferente al veto legislativo el veto que se establece a nivel constitucional le permitiría a la asamblea legislativa una vez interpuesto el veto por decirlo así pasarle por encima al veto con una mayoría calificada o con otro acuerdo legislativo en el caso del consejo municipal no una vez interpuesto el veto por el alcalde el consejo solo tiene dos opciones acepta el veto y le da la razón al alcalde o rechaza el veto y en ese caso una vez interpuesto el veto el acuerdo se suspende automáticamente y sube en jerarquía al tribunal contencioso administrativo ¿por qué el tribunal contencioso administrativo en un rol que uno podría interpretar que es propio de la municipalidad? bueno porque el legislador y el incluso el legislador constitucional estableció creo yo que incluso entendiendo que en este rol de dos órganos en conflicto dos órganos equivalentes tenía que ser resuelto por un tercero y el tribunal contencioso es de materia municipal jerarca impropio eso significa que conoce recursos que conoce incluso conflictos entre ellos el veto entre los dos órganos y lo va a resolver por un tema de legalidad con un aspecto realmente complicado y es que el tribunal como la mayoría de las instancias judiciales maneja una mora importante en el tiempo de resolución pero mientras se resuelva el acuerdo se mantiene suspendido y existen temas en los cuales uno diría bueno cuando el acuerdo realmente debe ser ejecutado ¿cómo resolvemos el conflicto? ¿cómo lo resolvemos? bueno, no hay problema no hay forma de resolverlo si no es a través del tribunal y eso obliga entonces a considerar que necesariamente estos dos órganos tienen que interactuar más allá de meras o meros temas de legalidad y ponerse de acuerdo en algún momento determinado ya sea modificando el acuerdo o llegando a alguna solución alterna vamos a devolvernos acá desde el punto de vista de las funciones del alcalde otro de los temas a considerar es cuáles son las competencias propias en materia administrativa algunos han criticado que el alcalde municipal tenga esta función de proponer los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios y promover incluso las actuaciones a nivel de pago o plan anual operativo y presupuesto sin embargo hay que entender que es el aparato administrativo el que desarrolla estas funciones el consejo no tiene su aparato administrativo que le permita decir yo voy a presentar el presupuesto y así como el poder ejecutivo se lo presenta a la asamblea legislativa el alcalde como órgano ejecutivo se lo presenta al consejo el alcalde es el que propone la creación de plazas el consejo las aprueba o las imprueba puede modificar el presupuesto y al alcalde una vez autorizadas las plazas es a quien le corresponde nombrar a las personas en esos puestos no existe para el consejo municipal posibilidad de intervenir en ese nombramiento salvo en dos plazas la plaza de secretaria del consejo municipal y la plaza de auditor o auditora interna de la municipalidad hay una figura ahí que todavía hay que entender que el consejo interviene pero es por un criterio de la procuraduría que es el tema del contador o contadora municipal antes de la ley de control interno el contador municipal era designado por el consejo porque podía haber auditor o no haberlo después de la ley de control interno en toda la municipalidad hay auditor interno y por consiguiente el contador debería ser de nombramiento del alcalde pero quedó como un resabio de una reforma que no fue integral el alcalde puede convocar a sesiones extraordinarias al consejo y eso es un tema que evidentemente sigue los procedimientos y además de eso en esta función de administrador general representa a la municipalidad en cualquier proceso judicial y dentro de los procesos recientemente modificados fiscaliza y garantiza que la municipalidad cumpla con las políticas de igualdad y equidad de género ahora bien ¿qué requisitos debe cumplir una persona que aspira a ser alcalde municipal? aquí hay una serie de temas interesantes que se han dado incluso a nivel de resolución del tribunal supremo de elecciones y es básicamente considerar este tercer tema porque los requisitos son sumamente simples básicamente para ser alcalde no se exige ningún perfil profesional ningún mínimo de edad etcétera se exige ser costarricense y ciudadano en ejercicio pertenecer al estado seglar y el tercer tema que es el que más general generalmente genera más conflicto es el estar inscrito electoralmente por lo menos con dos años de anterioridad en el cantón donde se va a servir el cargo pero hay que aclarar que estar inscrito en el cantón no es solamente un requisito previo una vez electo alcalde debe permanecer residiendo en el cantón y eso el tribunal ha sido bastante claro en establecer que es un requisito para ostentar el cargo que podría perderse por una condición sobreviniente como por ejemplo que se traslada a residir a otro cantón y eso ha sido analizado en el caso del alcalde de San José en algún momento por temas y valoraciones que ya el tribunal ratificó que se mantienen durante todo el ejercicio del cargo existen también impedimentos para ejercer o para aspirar al cargo de alcalde para quienes estén inhabilitados por sentencia judicial firme los funcionarios o empleados a los que se les prohíba participar en actividades político-electorales estas incompatibilidades afectarían a quienes dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones hayan desempeñado esos cargos de manera que quienes ocupen puestos de ese tipo tendrían o que solicitar un permiso sin goce de salario o renunciar al mismo pero la imposibilidad de ejercer el cargo se mantendría en caso de que a los seis meses no lo haya desarrollado finalmente con relación a causas que generan la pérdida de la credencia de alcalde municipal tendríamos que decir que son básicamente cinco la primera es perder el requisito o adolecer de un impedimento lo del requisito del domicilio y ya lo aclaramos el ausentarse injustificadamente de sus labores por más de ocho días ser declarado por sentencia judicial firme y aquí el tema de firme es fundamental porque pueden haber personas con procesos judiciales en curso o incluso con sentencias impugnadas que mientras esas condiciones no sean resueltas tendrían el derecho de aspirar al cargo cometer una falta grave contra las normas del ordenamiento de fiscalización y control de la hacienda pública o contra la ley número 8422 este tema es importante aclararlo por resolución de la sala constitucional ya se dirimió la competencia entre el tribunal supremo de elecciones y la contraloría le corresponde a la contraloría realizar los procesos de fiscalización los denominados procedimientos administrativos con órgano director y recomendar al tribunal supremo de elecciones la implementación de la sanción que en este caso sería la cancelación de la credencial por ser un funcionario de elección popular de manera que por principio de paralelismo de formas solamente el tribunal que otorgó la credencial la podría revocar previo debido proceso por cuenta de la contraloría y por supuesto renunciar voluntariamente al puesto lo cual también ha ocurrido con los vicealcaldes tenemos un tema importante y es que los vicealcaldes tenemos bueno tenemos dos vicealcaldes el primero y el segundo que tienen roles muy diferentes en el caso de ambos tienen como funciones esenciales ejecutar funciones administrativas particularmente los vicealcaldes primeros tienen salario un 80% del que le corresponda al alcalde y ambos en realidad pueden suplir las ausencias del alcalde dependiendo del rol de cada uno y en la prioridad del orden de designación con relación al vicealcalde primero les comentaba que si efectivamente tiene un rol administrativo preponderante con las funciones administrativas y operativas que le asigne el alcalde han existido bastantes antecedentes de situaciones en las que el conflicto alcalde vicealcalde se evidencia días o meses después del proceso de elección esas situaciones las dirime el tribunal cuando se presentan amparos electorales o procesos de consulta pero básicamente se determina que es el alcalde quien establece cuáles son las funciones operativas del vicealcalde que también hay que aclarar que por resolución o por dictamen de la procuraduría de forma automática ante la ausencia de un alcalde quien le suple es el vicealcalde no es necesario que sea autorizado por el consejo municipal porque no es el consejo municipal que determinó que el alcalde era electo o el vicealcalde lo suplía sino que esa papeleta fue otorgada por la elección popular o ese cargo fue otorgado por la elección popular de manera que la sustitución en realidad en ausencia es automática cuando el vicealcalde primero no puede sustituir al alcalde ya sea por impedimento o por ausencia también sustituye el vicealcalde segundo con las mismas responsabilidades y competencias durante el plazo que ejerce el cargo con el tema de los regidores bueno el consejo municipal es un órgano colegiado es una mini asamblea legislativa y los que en realidad estén acostumbrados a consejos municipales pequeños es por la cantidad de habitantes del cantón pero existen consejos municipales sumamente complejos el de San José es prácticamente una asamblea legislativa con los alcaldes con los regidores propietarios los suplentes los índicos propietarios los suplentes estamos hablando de un órgano colegiado conformado por más de 40 personas otras municipalidades como las cabrecidas de provincia básicamente van a tener también consejos complejos por la cantidad de habitantes los regidores como tal tienen una serie de funciones un tanto diferentes porque representan a los electores legislan a nivel local y emiten criterios proponiendo incluso temas de viabilidad de su interés las competencias no las vamos a entrar a detallar son sumamente amplias están en el artículo 13 del código municipal pero si me interesa que veamos brevemente cuáles son los deberes y obligaciones de los regidores propietarios concurren a las sesiones del consejo municipal votan en los asuntos que sometan a su decisión el voto solo puede ser afirmativo o negativo eso de que me abstengo no existe si abstienes porque tiene que votar el regidor suplente porque tiene un impedimento no pueden abandonar las sesiones sin permiso del presidente desempeña sus funciones en comisiones y en plenario y además de eso deben limitarse a la discusión por el uso de la palabra las facultades de los regidores municipales es básicamente participar en el plenario formulando mociones o pidiendo la revisión de acuerdos pueden apelar a la decisión del consejo ante el presidente en esto se recomienda siempre que haya un reglamento de funcionamiento de sesiones del consejo municipal y pueden solicitar la convocatoria también a sesiones extraordinarias los deberes y obligaciones de los regidores básicamente son las mismas de los suplentes a los propietarios les suplen 15 minutos después en forma permanente de la ausencia del propietario y finalmente los requisitos para ser regidores son muy similares a los del alcalde ser ciudadano en ejercicio pertenecer al estado seglar haber cumplido al menos 18 años estar inscrito como elector en el cantor que corresponda y ejercer el domicilio por lo menos con dos años de antelación al igual que el alcalde municipal impedimentos para ser regidores básicamente no pueden ser regidores los funcionarios o empleados a quienes les esté prohibido participar en actividades políticas los inhabilitados por sentencia firme y los afectados por prohibiciones de otras leyes especiales causas de pérdida de la credencial del regidor el adolecer de un impedimento al igual que el alcalde la ausencia justificada de las sesiones del consejo por más de dos meses en forma consecutiva la reanuncia voluntaria y conocida por el consejo municipal la enfermedad que lo incapacite permanentemente y se le puede autorizar por un plazo máximo de seis meses permisos de ausencia en caso de que el regidor lo solicite estas prohibiciones básicamente tanto para alcalde como para regidores es importante considerarlas no pueden intervenir en asuntos de discusión en los cuales estén interesados directamente no pueden percibir dinero o bienes de patrimonio municipal salvo su salario o las dietas no podrán intervenir en asuntos o funciones de su competencia que competan a otro órgano el respeto a las competencias de uno y otro no pueden integrar comisiones para festejos populares y deben excusarse de participar en la discusión de asuntos en los cuales evidentemente tengan interés directo además de estos dos órganos superiores de gobierno consejo y alcalde existe otro órgano de menor jerarquía que es el de los síndicos que conforman los consejos de distrito y los consejos de distrito básicamente son órganos auxiliar del consejo municipal con un tema en el cual el régimen municipal tiene un gran déficit de responsabilidades y compromisos todavía porque no se ha logrado descentralizar las competencias a nivel de distritos así como el régimen municipal a nivel de cantón le pide al gobierno central descentralizar funciones desde el punto de vista del desarrollo del cantón a nivel de distrito las actuaciones de los síndicos y de los consejos municipales de distrito se limitan a meras recomendaciones y aquí hay un déficit que algún día deberá ser resuelto con una reforma en la cual sea posible darle a los consejos de distrito esas competencias finalmente tenemos los consejos municipales de distrito que son casos en los cuales se autoriza que cantones muy lejanos le den a un distrito competencias propias de una municipalidad pero aclarando que no son una municipalidad en este caso hay concejales municipales de distrito con las mismas funciones de los regidores e intendentes con las mismas funciones de los alcaldes y sus respectivos vice intendentes con funciones de alcalde municipal pero no son municipalidades independientes son funciones que dependen del distrito pero que se manejan básicamente como una municipalidad estos serían básicamente los cargos de elección popular que vamos a afrontar el próximo 2 de febrero y que en algún momento determinado con más detalle podrán ver en la transparencia que en algún momento va a quedar probablemente a disposición de ustedes en la página del tribunal muchas gracias muchas gracias don Luis ahora le damos el espacio a doña Alet buenos días gracias por estar acá presentes daré la charlita desde acá para que ya vamos cerrando y entonces como son temas un poco jurídicos y pues un poco digamos que se pueden prestar para la dispersión para dar un aplauso de vez en cuando si veo que alguien se cierra los ojos por ahí el tema el tema que nos corresponde ahorita es prácticamente un resumen de lo que ya los compañeros han señalado porque es donde se dirimen principalmente los conflictos dudas o cuestionamientos que puedan darse en el tema electoral municipal específicamente es decir lo político electoral municipal que es lo que corresponde regirlo al propio tribunal supremo de elecciones entonces vamos a hacer la separación muy básica y peco de básica porque la verdad lo municipal ya vieron que es sumamente amplio y 30 minutos por expositor cuesta mucho que se abarque toda la información necesaria y menos en una mañana que todos podamos consumir todo lo que nos están diciendo ahorita entonces principalmente empezamos con temas a considerar en electoral municipal y que es lo primero que podemos ver es que no le corresponde al tribunal supremo de elecciones y esto tal vez aclara un poco más porque si el tribunal debe conocer de otros asuntos entonces que no le corresponde al tribunal no es superior jerárquico ni disciplina a ninguna municipalidad ni a ninguna persona funcionaria municipal ni electa popularmente ni de planilla o de plantilla municipal luego el tribunal no resuelve asuntos internos propios de la administración municipal es decir lo que se da en el seno del consejo opiniones de las personas los asuntos de contaduría administrativos y demás no le corresponden al tribunal supremo de elecciones quienes podrían ver los asuntos del estado perdón del gobierno municipal en temas específicos como los que estamos señalando en el punto 3 de primera instancia sin perjuicio de que si hay alguna recomendación para cancelar credenciales eso si venga acá al tribunal supremo de elecciones como por ejemplo el tema de dinero del estado eso lo ve la contraloría general de la república el tema de la zona marítimo terrestre eso le toca pues a la procuraduría general de la república incluso con municipalidades de zonas costeras la ética pública procuraduría de la ética asuntos penales ministerio público poder judicial adiestramiento al ifam cicap recom cualquiera de estas instituciones verdad que unión de gobiernos locales que se encargan de capacitar a las personas en las municipalidades otros asuntos internos la procuraduría el ifam la propia sala constitucional en cuanto a la integración de algunas estructuras o demás o violaciones a derechos constitucionales que no sean político-electorales y el tribunal contencioso-administrativo como don Luis nos señalaba con una jerarquía impropia en el caso de asuntos superiores o bien ya cuando se necesita dirimir algún conflicto que tenga relación con lo contencioso administrativo luego entonces que si le toca hacer al tribunal en la materia electoral municipal es garante de la elección es decir es el poder electoral conceptualizado constitucionalmente para que defina quiénes las quiénes haciendo caso y revisando a conciencia y con el cuido debido la voluntad popular a quiénes son las personas que quedaron electas y entonces a través de los mecanismos que conocemos de proceso electoral entrega credenciales luego de una declaratoria oficial de elecciones y así como entrega credenciales también las puede cancelar la ley le da esa potestad vela por los derechos político electorales fundamentales derecho al sufragio activo y al sufragio pasivo sufragio a veces pensamos que es un sinónimo de voto y nada más pero en realidad no y pues acá en el auditorio nos acompañan personas que están encargadas de la organización electoral para el próximo proceso y desde ese momento en que se designan oficinas y procesos y programas ya todo eso es parte del sufragio pasivo y del sufragio activo es decir que las personas puedan ser electas sufragio pasivo y tengan también el derecho a elegir sufragio activo porque es una acción de votar entonces todo este proceso previo durante la jornada y posterior también le corresponde al tribunal determinar y garantizar esos derechos de las personas como por ejemplo mantenerse en el cargo para el que fueron electas y poder ejercerlo con todas las libertades y garantías que les da la constitución y las normas y las leyes luego el tribunal resuelve perdón vela por los principios y garantías constitucionales como por ejemplo la neutralidad política electoral de las personas en la función pública entonces ahorita en un ratito vamos a ver parte de los temas de justicia electoral donde le corresponde al tribunal garantizar también esto es decir las personas tienen que sobre todo si trabajan en la función pública ser garantes de esa neutralidad y objetividad para que todo mundo que llegue a participar en una elección ya sea como candidaturas o votantes se sientan con esa tranquilidad de acudir a una elección limpia democrática que el tribunal pues lleva garantizando desde el año 1949 53 fue la primera elección y este próximo va a ser el proceso número 25 electoral que el tribunal organiza el tribunal resuelve en materia de justicia electoral como juez de la república es decir sus magistrados y magistradas son jueces de la república tocan temas de sustituciones de inscripción domicilio como nos explicaba don Luis actuaciones impugnables también en materia electoral ahora las vamos a repasar rápidamente para esta resolución como juez electoral hay dos instancias en el tribunal creadas jurisprudencialmente y también a través de un reglamento para su funcionamiento estas instancias están conformadas por magistratura suplente la primera y magistratura en propiedad la segunda instancia y final luego también brinda asesoría acompaña y resuelve conflictos en temas de consultas populares municipales si bien el tribunal tiene funciones en diferentes dimensiones cuando se refiere a lo electoral el tribunal ejerce como juez y juezas de la república es decir ejerce una jurisdicción dicta el derecho en materia electoral entonces lo que el tribunal dice tiene vinculancia y es obligatorio de aplicación y es quien dice la última palabra en materia electoral no así en las otras vías registral civil o administrativas que también el tribunal trabaja aun y cuando lo pronuncie en la magistratura estas vías tienen posibilidad de ser recurridas en otras instancias el poder judicial por ejemplo el tribunal contencioso o sala constitucional lo de la materia electoral no la materia electoral por esa misma razón como nos explicaba don Luis también y temprano ellos don Uy don Ronald también puede hacer que haya relaciones con la sala constitucional y con otras instancias donde se han generado conflictos y definiciones de competencia pero la constitución política es clara en esta materia de hecho señala que es intérprete de la constitución política y la materia electoral eso está establecido en el artículo allí se han señalado perdón de la constitución que le corresponde al tribunal y lo ha hecho en temas municipales llenar lagunas de hecho el código municipal si bien ha tenido sus reformas importantes en el 98 en el 2007 en el 2008 en el 2009 pues todavía la materia necesita algunas explicaciones y llenar vacíos porque no hay claridad sobre todo en estos temas electorales entonces el tribunal ha venido a llegar a llenar esas lagunas y ha declarado y ha aclarado también que corresponde en cuanto a eso que les hablábamos antes de sustituciones de integraciones de plazos y demás relacionados con temas propiamente municipales todos esos pronunciamientos en esta materia electoral se vuelven jurisprudencia es decir normas dictadas para que sean aprobadas perdón aplicadas por la ciudadanía por los interesados de manera obligatoria entonces la jurisprudencia también viene a normar y a regular este asunto electoral y es vinculante es decir de aplicación obligatoria porque el tribunal así lo ha dicho lo ha interpretado y lo establece la propia constitución política en justicia electoral lo que tiene que ver con lo municipal lo podemos encontrar en diferentes materias que el tribunal ha clasificado como la cancelación de credenciales municipales no vamos a repetir las causales que nos habló don Luis pero si es importante señalar que el tribunal es un tribunal de legalidad no de ética ni de moralidad entonces solamente lo que está en lista en la ley son las causas por las cuales se pueden cancelar las credenciales no hay forma de hacer similitudes de hacer comparaciones o de traer asuntos que no están estipulados en la ley y que le den esa competencia específica al tribunal y así lo ha señalado el tribunal también en sus resoluciones diciendo cuando sí y cuando no procede de una cancelación de la credencial incluso allí ha tenido alguna que otra conflicto digamos por ponerle un nombre porque hay un encuentro entre opiniones con la propia Contraloría cuando la Contraloría solicita inhabilitar para ejercer cargos públicos por asuntos de la hacienda pública el propio tribunal ha dicho no en este caso no se puede inhabilitar porque solo por sentencia judicial firme como lo establece el código municipal se podría inhabilitar a las personas no por asuntos administrativos como los que resuelve la Contraloría General de la República en su vía administrativa luego si cancela credenciales en el tema de lo que establece el código municipal en los artículos que nos señalaba don Luis ya sea porque lo recomienda la Procuraduría con los asuntos que vimos de competencia de cada una o la propia Contraloría General de la República o el Ministerio Público igual cuando hay sanciones por la ley de control interno cuando hay sanciones por el tema de las leyes de acoso también corresponde el tribunal le corresponde hacer el procedimiento y llevar a cabo todo el debido proceso para efectos de cancelar o no la credencial cuando corresponda luego también le toca velar por la denuncia por pacialidad o beligerancia política este es un tema constitucional y está establecido en el artículo 103 perdón 105 de la Constitución 102 de la Constitución y obedece a ese principio de neutralidad política que el tribunal debe velar y debe cuidar es decir las personas de acuerdo con el artículo 146 del código electoral a partir del año 2009 que fue reformado el 88 es antes de la reforma del código electoral y lo señalo porque el código municipal no fue reformado cuando se reforma el código electoral entonces sigue mencionando al artículo 88 como referencia a la beligerancia política pero el tribunal ha señalado en su jurisprudencia que aplica el 146 en el mismo sentido que señala la aplicación del 148 entonces eso es importante tenerlo claro ¿qué dice el 146? que las personas que trabajan en la función pública no pueden participar en política cuando les está prohibido o en los asuntos que corresponda en horario laboral con ocasión del cargo o utilizando los recursos que le da el Estado para laborar son dos párrafos los que están conformados los que conforman ese artículo el segundo es una lista taxativa de cargos que tienen una prohibición absoluta entre esa prohibición estamos quienes trabajamos en el Tribunal Supremo de Elecciones la fuerza pública también que no podemos hacer más nada que votar el día de las elecciones en el primer párrafo del 146 del código electoral están el resto de personas que no están en el segundo párrafo entre esas todas las que trabajan en la función municipal incluyendo a los que son de elección popular entonces qué pueden y qué no pueden hacer y esto se complementa con lo establecido en el artículo 14 que también del código municipal que también fue reformado en el 2007 y después en el 2009 con el código electoral establece que todos los cargos de elección popular municipal pueden ser reelectos todos entonces qué significa eso que las personas sí pueden participar en política y eso lo ha establecido el tribunal de esa manera es decir pueden hacer proselitismo pero cuando fuera de horario laboral fuera sin usar el cargo para aprovecharse y decir estoy en el poder y entonces si votan por mí en la próxima yo pues les puedo ayudar para seguir con lo que tenemos y también sin usar los recursos que les da el Estado vehículo computadoras correo electrónico celular etcétera todo eso el tribunal lo ha señalado en esta cuestión de la beligerancia por eso es importante revisarlo pueden sacar vacaciones permisos y demás a efectos de no ejercer proselitismo ni campañas políticas en horas laborales el recurso de amparo electoral son formas de defender los derechos políticos electorales lo que hablábamos del sufragio activo el sufragio pasivo es importante señalar que el tribunal también puede resolver y rechazar o no esos recursos de amparo dependiendo de si la materia está claramente definida que se está afectando un derecho entonces hay un estudio de admisibilidad previo todo es en político electoral si el tema tiene que ver con otros derechos fundamentales va a la sala constitucional que perdón creo que me brinqué estos la apelación electoral son temas también de justicia donde el tribunal resuelve en instancia superior lo que dicta cualquier órgano y cualquier entidad que aunque no esté acá en el tribunal supremo de elecciones pero en materia electoral como por ejemplo en consultas populares municipales el tribunal puede conocer en alzada o en apelación tres días después de que se interponga perdón tres días después de que se dicte el acto que tiene que conocer tres días hábiles por ejemplo si un consejo rechaza o se pronuncia de algún tema electoral que tiene que ver con las consultas populares ya el tribunal lo ha hecho en los diferentes plebiscitos que se han organizado a nivel municipal la hermenéutica electoral esa es una palabra compleja para los que estamos fuera de lo jurídico o los que están fuera de lo jurídico pero bueno así la ha definido el tribunal a lo que son las opiniones consultivas y las interpretaciones que se le pide al tribunal que haga de la normativa electoral desde la constitución política hasta cualquier otra norma que tenga que ver con lo electoral entonces las jerarquías el presidente del consejo el alcalde municipal la auditoría interna pueden hacerle consultas al tribunal directamente de asuntos que tienen duda de materia electoral y las consultas populares municipales bueno que ya más adelantito las vamos a ver por aparte porque no tienen un asunto contencioso como tal de por medio vamos a ver luego como el tribunal las maneja ¿cómo se tramita lo de justicia electoral acá? bueno hay asuntos contenciosos es decir que hay un problema un pleito ¿verdad? un litigio entre dos personas o entre dos entes y el tribunal es el árbitro tiene que resolverlo y hay asuntos no contenciosos es decir donde no hay un conflicto realmente ¿qué es algo no contencioso? las opiniones consultivas las interpretaciones las declaratorias de una elección ya sea por plebiscito perdón por referéndum o plebiscito como el que hubo ahora en Río Cuarto para definir la cabecera del cantón luego tenemos expedientes de tramitación interna perdón en esos expedientes de tramitación interna el tribunal pues los asuntos los recibe hay una oficina de admisibilidad revisas que sean admisibles que cumplan requisitos y se turnan a la persona magistrada que corresponda según el orden del turno que va esa persona magistrada hace la instrucción del asunto propone borradores y demás hace las prevenciones a las partes como necesita notifica y propone el borrador al resto del tribunal el tribunal revisa el expediente revisa el asunto y firman lo que corresponda y es notificado ese es un resumen bastante resumido del proceso el expediente en tramitación externa corresponde a consejos municipales en caso de asuntos que tengan que ver con acoso a instituciones especializadas como contraloría procuraduría como les hablábamos de la zona marítimo terrestre de la ética pública de los temas de hacienda pública o dinero del estado la vía judicial penal y en ambos casos todo llega al tribunal ¿verdad? ya sea que se tramite interno o no llega al tribunal para la resolución final recordemos en materia electoral siempre ¿verdad? y lo resuelto por el tribunal pleno propietario es decir los magistrados que están conformando permanentemente al tribunal que están nombrados en propiedad ya sea en un plazo permanente fuera de elecciones o un año antes seis meses después de una elección nacional o tres meses perdón seis meses antes y tres después de una elección municipal que se amplía la integración del tribunal a cinco entonces cualquiera de esos tres o cinco que conforman el pleno propietario son los que tienen la última palabra en estos temas luego de que ya pase por todo el debido proceso incluso puede ir hasta una inspección electoral que sea necesario para efectos de verificar ese debido proceso en temas de ausencias que haya un conflicto o sea que la persona diga no mire yo no me ausenté realmente tengo un permiso y que el consejo municipal diga no pues el permiso no existe o no está entonces hay un común conflicto que tiene que ser resuelto también e investigado un debido proceso ¿qué pasa con estos asuntos? bueno los no contenciosos es donde conoce el tribunal directamente y los contenciosos son los que tienen relación ya específicamente con esa sección especializada es decir la primera instancia que les hablaba al principio que el tribunal tiene dos instancias esa primera instancia está conformada por suplentes y el tribunal dicta la primera sentencia dicta la primera sentencia luego del debido proceso y tiene posibilidad de ser recurrida ante los magistrados pleno propietarios ¿esto por qué? porque es importante que sea revisada y así lo consideró el tribunal hace un tiempo primero dictando una resolución la que está ahí señalada en el año 2011 donde señala perdón donde indica y establece que si bien los asuntos del tribunal no tienen recurso en ningún otro lado tienen definitivamente que ser revisados en la vía propia del tribunal entonces por eso dan una primera instancia con cabezas diferentes y luego una segunda instancia con otras cabezas que revisen el asunto en cuanto a las consultas populares de escala municipal dijimos que las íbamos a ver aparte aun y cuando el tribunal no ejerce una guía perdón una dirección total como si lo hace con los procesos electorales ejerce una guía específica y acompañamiento entonces ¿cuáles son esas consultas populares? el plebiscito no voy a leer lo que significa porque pues la verdad está el texto allí pero puede ser tanto para asuntos de trascendencia cantonal como para la destitución o revocatoria del mandato de alcaldía y vicealcaldías eso está en el artículo 19 del código municipal en cuanto se refiere a las alcaldías también está el referendo perdón que tiene que ver con la modificación aprobación o derogación de reglamentos o disposiciones a nivel municipal y el cabildo que es una reunión pública del consejo abierta o cerrada dependiendo de cómo lo convoque el propio consejo como el tribunal acompaña y guía bueno dictó en el año 98 un manual para la realización de esas consultas y entonces obliga como también lo establece en el artículo 13 el código municipal a que las municipalidades tengan un reglamento sin ese reglamento no es posible hacer consultas populares y el reglamento lo dicta el consejo municipal en los temas de consultas populares municipales el tribunal ha tocado en justicia electoral asuntos que tienen que ver con el recurso de amparo recurso de apelación la demanda de nulidad para para atender peticiones disculpen pero estoy haciendo un esfuerzo para no quedarme sin voz así que perdón que esté tomando tanta agua demanda de nulidad cuando los asuntos no están de acuerdo las personas con los resultados de un plebiscito por ejemplo le corresponde al tribunal dirimir esos asuntos luego los otros temas electorales cualquiera que no esté dentro de esa clasificación consultas y opiniones que pueda pedir la gente al tribunal en materia electoral cancelación de credenciales cuando en un plebiscito se hace gana la revocatoria del mandato es decir que la alcaldía deba salir entonces el tribunal declara esa revocatoria del mandato y señala que debe hacerse una cancelación de credenciales en un proceso aparte se cancela la credencial por la revocatoria que el pueblo votó en contra y por último tenemos obviamente la instancia especializada en esta materia sancionatoria que refiere tanto a la cancelación de credenciales como a la beligerancia política y la beligerancia política ¿por qué es sancionatoria? porque también perdón y aquí aclaramos la beligerancia no aplica en las consultas populares municipales solamente en los procesos electorales así está establecido en el artículo 146 pero la primera instancia de la sección especializada también conoce los asuntos de beligerancia no sólo de cancelación de credenciales porque en materia sancionatoria que requiere doble instancia ¿verdad? porque las personas pueden ser destituidas inhabilitadas para ejercer cargos públicos de dos a cuatro años y también pueden perfectamente si cometieron algún tipo de peculado llevar una sanción penal algunos pronunciamientos del tribunal bueno ya los hemos ido viendo un poco a lo largo de la exposición específicamente en qué temas cómo se sustituye a las personas dependiendo de la legislación que se establezca cómo se recargan funciones por ejemplo cuando no hay alcaldía y no hay vicealcaldías por cancelaciones de credenciales que eso ha sucedido porque renuncian entonces el tribunal dependiendo de si es cerca o no la próxima elección es decir cuatro años ha señalado que quien asume la alcaldía temporalmente con recargo es la presidencia del consejo municipal entonces esas son reglas para poder ejercer los cargos a los que fueron electas que corresponde al tribunal definirlas porque la ley no establece claridad en ese sentido también cuando alguna persona se independiza de su partido por el que fueron electas entonces el tribunal también ha definido que si bien esa persona sigue ejerciendo el cargo porque no renuncia a su credencial es independiente pero si es suplente tiene que sustituir a quien tenga la propiedad aun y cuando sean partidos diferentes también para participar en política electoral que pueden hacer las personas sacar vacaciones licencias permisos y también ha establecido el tribunal que el artículo 142 del código electoral que señala que no se debe hacer énfasis o publicidad de la obra pública el tribunal ha aclarado que es para elecciones nacionales no para elecciones municipales pero con el cuidado del artículo 146 es decir que no hagan la participación política prohibida las municipalidades pueden prestar sus instalaciones así lo establece también en el artículo 137 del código electoral para las actividades de partidos políticos siempre y cuando cumplan los partidos con las reglas y regulaciones que se establecen y también sea de una forma igualitaria o equitativa entre las diferentes fuerzas políticas que se haga ese préstamo también ha señalado que en el caso de que no haya una reglamentación entonces también puede haber recursos de amparo por eso en ese sentido el tribunal entonces obliga a que se reglamente para que las personas pues tengan esa libertad de llevar los asuntos ya para ir finalizando también el tribunal ha señalado cuando nos hablaba don Luis de que las vicealcaldías deben de recibir la función de parte del alcalde lo que tienen que desarrollar en los casos en que no lo ha hecho el alcalde y les ha dado pues funciones que no corresponden o nulas prácticamente el tribunal ha señalado que hay un vaciamiento del cargo entonces ha declarado con lugar recursos de amparo a favor de las vicealcaldesas y me refiero a vicealcaldesas porque en su mayoría si no todas han sido las que han sufrido ese problema y han interpuesto los recursos eso sería todo lo que hemos hablado en este momento o hasta este momento está en estos módulos en la web y se les invita pues a visitarlos y si no pues nosotros también a la orden en los contactos que aparecen ahorita en la última diapositiva más bien quedo a la orden para las consultas posteriores gracias muchas gracias a la muchas gracias a la gracias a la Gracias.